Sistema de programación activado Somos una radio donde se habla, pero también te escucha Una radio que dice lo que vos pensás Y transmite las 24 horas todas las sensaciones Una radio donde se escuchan todas las voces Todas las voces No verás volar Buenos días a toda nuestra audiencia Estamos en Radio Abasto TV Hoy es jueves 6 de junio Compartiendo misceláneas Con Silvia Agostino a mi lado Y el fantasma en la producción de los sonidos Hola, buenos días Bueno, les recuerdo nuestra página web www.abastoradiotv.blog.com.ar En Facebook nos podés encontrar Facebook.com.radioabastotv Y si querés hacer las llamadas al aire son 1132993184 1132993184 Llámanos y decimos cuáles son tus inquietudes Y qué es lo que querés saber sobre todo lo que estamos nombrando en el programa Te podés bajar la aplicación y buscarnos en Play Store de tu celular Y buscarnos como Radio Abasto Online Y en Instagram Radio Guión Bajo Abasto Hechas las presentaciones Vamos a comenzar con el programa del día de hoy ¿Les parece? Me parece bárbaro Bueno Y vamos a poner la primera música entonces De la semana de junio Del 6 de junio al 12 de junio Que es una semana linda aparentemente Vamos a escuchar la música un poquito Y ahora vamos a... Y como supongo que se habrán dado cuenta Es música rusa Porque el 6 de junio es el día de la lengua rusa ¿Por qué? Porque nació el poeta Alexander Pushkin Un 6 de junio de 1799 Fue poeta, dramaturgo, novelista ruso Que sentó los principios del romanticismo en la literatura rusa Creó el estilo narrativo mezclado con el drama, el romance y la sátira Que influyó luego en las obras de Dostoyevsky, de Gogol, de Tichay y de Tolstoy Así como en los compositores Tchaikovsky y Mussorgsky Fue hijo de Sarger Pushkin Descendiente de la aristocracia rusa Y bisnieto por parte materna de Abraham Canibal Príncipe etíope Que fue capturado de chico por esclavistas otomanos ¿Eso lo sabía Silvia? No Bueno, lo llevaron a Rusia Lo secuestraron Lo llevaron a Rusia Y se convirtió en jefe militar Ingeniero Y prácticamente la mano derecha de Pedro I el Grande ¿Te acordás? Conocido nuestro La semana pasada Sí Se convirtió en la mano derecha de Pedro I el Grande Que lo apadrinó y le dio su patronimio O sea, lo empezó a llamar Petrovich Hijo de Pedro Su abuela materna y su haya, o sea, su niñera Fueron quienes le inculcaron el amor por los cuentos y por la poesía popular rusa Leyó de chiquito a Molière, a Voltaire y a Parnis Perdón Y también leyó a Byron y Shakespeare como escritores ingleses A los 15 años publicó un texto en la revista Le Messenger de L'Europe Su epístola era al amigo poeta Y en casa del padre, como se hacían tertulias literarias siempre Su tío, que también era poeta, le dio todo su apoyo cuando él dijo que quería escribir El liceo imperial en el que estudió pasó a tener el nombre de Pushkin Después de que él estudió ahí, en su honor Russian y Ludmilla fue publicado en 1820 Fue su primer novela Oda a la libertad por la que este esterrado Vino después Por poco lo destierra el zar Alejandro I Pero no lo hizo El cautivo del Cáucaso Apareció en 1821 Gabriel Hada, los hermanos bandoleros Vivió 38 largos años Porque fueron 38 Que en realidad no son muchos para una vida Pero hizo un montón de cosas Por eso me llamó tanto la atención Trabajó en la milicia En la defensa de su país Bueno, entonces tiene bien merecido Que el día de la lengua rusa sea en su honor Exacto El día de la lengua rusa la pusieron en su honor Tiene calles en Rusia que también tienen su nombre Y hay hasta un asteroide que fue descubierto casi en el año 2000 Y que también lleva su nombre Maravilloso Saber por qué es el día de la lengua rusa Y a quien se le debe ese honor Exacto Así que, bueno Día de la lengua rusa 6 de junio El día de hoy estamos festejándolo También el 6 de junio es el día de la ingeniería argentina Bueno Y ahí también tenemos un homenaje Claro Porque se regresó del Departamento de Ciencias Exactas Aquí, de la Universidad de Buenos Aires El primer ingeniero civil de la Argentina Luis Augusto Huergo Que trabajó después mucho en el tema del puerto de Buenos Aires Acompañado con otros 11 ingresados Por eso se establece como fecha En recuerdo al primer egresado El día de la ingeniería argentina Que no es el día del ingeniero No, no, no Porque el día del ingeniero va a venir más adelante Este es de la ingeniería Si se quiere, es una ingeniería civil Exacto Porque ya el eléctrico ¿Se acuerdan que hablamos de Jorge Newbery? Que había sido el primero Que se había recibido como ingeniero En especialidad de la parte eléctrica Digamos, llegó a ser incluso un funcionario En la parte del alumbrado Pero hoy le hacemos el homenaje A la ingeniería argentina A Luis Augusto Huergo El 7 de junio también es el día O sea, pasamos a otro día Es el día del periodista Porque en 1810 Mariano Moreno crea la Gaceta Primer diario de Buenos Aires Editado en el marco Obviamente de la revolución de mayo Por eso estamos hablando de 1810 Y el 8 de junio Es el día mundial de los océanos Para recordar el papel que tienen los océanos En la vida de todos nosotros Prácticamente son los pulmones del planeta ¿Es cierto Silvia? Aparte de eso del océano Que justo este año El lema es Limpiemos nuestros océanos Porque están contaminados Sobre todo hay una gran polución por plástico Y esto que causa enormes daños En nuestros recursos marinos Pero un apartado Si se quiere también un homenaje A un oceanógrafo Que fue el que trabajó mucho En la investigación del estudio del mar Y el estudio de los océanos Que fue un conocido por nosotros Y oficial naval francés Investigador Que es Cousteau Jacques Yves Cousteau Aquel que nos deleitaba Mostrándonos los estudios submarinos Incluso que fue todavía Uno de los promotores del buceo autónomo Así que él si bien el cumpleaños Es o su fecha es El 11 de junio Porque nació con el 1910 Pero acá vale Como una relación A quien se ocupó Del estudio de los océanos También el 8 de junio Es el día mundial contra la falsificación El 10 de junio Es el día de la El de la falsificación Eso bueno Para mi profesión Contra Claro Es lamentablemente Uno de los temas Que preocupan Que es la falsificación Tanto de obras de arte Piezas antiguas Es decir La falsificación Es sustituir De mala fe Un elemento O sea Una pintura Una pieza arqueológica Por otra Y ha creado Verdaderas escuelas De falsificadores Incluso en Alemania Está el museo De la falsificación Y a su vez Para contrarrestar esto Hay carreras técnicas Unidas con la criminalística La parte legal Que bueno También física Química Para ver La autenticidad De los cuadros Suponer Si uno quiere Por ahí Falsificar Una pintura De renacimiento Se puede hacer El estudio De los materiales Y si se hace Con materiales Actuales Va a dar El tema De la falsificación Es interesante Porque También es una manera De proteger La creatividad Y la legalidad Porque No solamente En la parte Del arte Sino también En las marcas De ropa Hay mucha Piratería Digamos Que también La falsificación Y la Piratería Es una manera De Esta Contra Estos Dos Flagelos Es general Conciencia Sobre Los daños Que producen En la sociedad Ahora Ahora si pasamos Al 10 de junio El 10 de junio Es el día De la reafirmación De los derechos Argentinos Sobre las Islas Malvinas Isla del Atlántico Sur Y sector Antártico Bueno Este es uno De los argumentos Que se toman Para la validez De nuestros derechos Sobre las Malvinas Porque Precisamente En 1829 Un comerciante Francés Luis Vermet Elegido Por el Que era En ese entonces Gobernador De la provincia De Buenos Aires Martín Rodríguez Lo manda A ocupar Las Islas Malvinas Y las Las Adyacentes Que son El Cabo De Hornos Y las Islas Del Mar Atlántico Es lo importante Que se va Con su familia Incluso Una de sus hijas María Malvina Nace En las Malvinas Y eso es Lo que establece También Nuestro derecho De ocupación De las Malvinas En el año 1829 Ocupación Que Llevaron Una organización Gubernamental Política Social Que Funcionaba Hasta que El 3 de enero De 1833 Las fuerzas Británicas Ocupan Las Malvinas Expulsando A la población Y a las autoridades Argentinas Esto es importante Cuando Se hacen Parte De La justificación De nuestros Reclamos Sobre Las Islas Malvinas El 10 de junio Fue La creación De la Cruz Roja Argentina También Claro Eso se lo debemos A Guillermo Rawson Que En el año 1880 Crea La Cruz Roja Argentina Y viene También De Que había surgido Esta necesidad De crear Un organismo De salud Para Atacar Las epidemias Primero fue Contra la guerra Del Paraguay Y después La terrible Epidemia De fiebre amarilla Que azotó Buenos Aires De tal forma Que La ciudad Se transformó De la ciudad Hacia el sur De lo que hoy Es Rivadavia Que eran Las grandes Casas Se volcaron Hacia el norte Cambiando Completamente Lo que era La ciudad Y en la parte Del sur Fue ocupada Por Conventillos Fue ocupada Por otro tipo Por muchos Inmigrantes Bueno Esta Fecha Directamente Aparte De tener Este sentido Que Que fue De gran utilidad También Se desarrollan Tareas De prevención Y Concientización De la salud En todos Los grupos Sociales De riesgo A través De centros Educativos Grupos De jóvenes Y desarrollos Subcomunitarios El 10 de junio Es el día De la seguridad En el tránsito O sea De la educación Vial A mí me resultó Diento de todo Simpático Y curioso Porque se estableció Ese día Se estableció Ese día Porque en el año 1945 Se cambió La mano Del sentido De tránsito En la Argentina Antes Se manejaba Por el Para hacia el lado De tránsito Y educación Y educación Vial Especialmente Para proteger La vida Y la salud De las personas Y de los pobres Peatones Que a veces Se nos complica Bastante la vida No te ayudan Demasiado Tampoco Pero bueno El 11 de junio El 11 de junio Es el día Del vecino Bueno El 11 de junio Fue el día En realidad De la fundación De Buenos Aires Que después Les voy a hablar Porque hay un error Con esto De la segunda fundación Mendoza Hizo un asentamiento La verdadera fundación Luego Lo voy a explicar Es la de Garay Entonces Un grupo De vecinos De Villa del Parque Lindera A mi Villa de Voto Querida Decidió En el año 1990 Establecer El día Del vecino Participativo Y fue Una idea De Romeo Raffo Botá Que era De la asociación Civil De Villa del Parque Y bueno Desde ese día Se instauró El 11 de junio El día Del vecino Bueno El 12 de junio Es el día mundial Contra el trabajo infantil Bueno Esto es un Tremendo Porque hay cerca De 168 millones De niños Y niñas En el mundo Que son víctimas Del trabajo infantil La organización Internacional Del trabajo La OIT Estableció Un día En el año 2002 Sobre todo Para hacer Trabajos De concientización Para los gobiernos Que los gobiernos Forzoso Forzoso infantil Se sigue haciendo Todavía Los cañeros En varias zonas De nuestro país Bueno Pero En cierta forma Se Puso un eje Un foco En esto De luchar Contra El trabajo infantil El 12 de junio También Es el día De los adolescentes Y jóvenes Por la inclusión Social Y la convivencia Contra toda Forma de violencia Y discriminación Bueno Ya no más En los objetivos Del día Nos establecen Cuál es El sentido De esta fecha ¿No? Para que todos Sean incluidos Desde el punto De vista social Y que Se Descarte Todo tipo De violencia Y discriminación Yo creo que Es importante Esto Tomarlo Hablarlo Con los chicos Porque La violencia Engendra Más violencia Y bueno Y la discriminación Puede Traer los problemas Que hoy vemos De bullying Problemas Más graves En la salud mental De los chicos Y bueno De los adolescentes Con esto Terminamos Los días Y vamos a pasar Al primer bloque De mujeres Notables Que musiquita La musiquita Y vamos a empezar Sí Vamos a empezar Con una música Hoy estoy Sumamente Nostalgiosa Porque Muchos De los Músicos Que vamos A hablar Hoy Nos hacen Recordar De Bueno De una época Donde la La samba Canción O la goza Nova Era la música Preferida Por los jóvenes Y esta voz Tan especial Tan envolvente Tan cultural Que es la de Maísa Matarazzo De nombre Maísa Figueras Mujar Pino Que nació En Unos dicen En Río Otros dicen En San Pablo Pero es De Brasil Y es nuestra Como latinoamericana Ella Empezó A cantar Desde muy joven También Se casó Muy joven Se separó Y bueno Pero Sus Mezclas De la Samba Canción Con También Cantar Con Jacques Lebré O cantar Con los Músicos De esa Época Hace Que Ella Tenga Una Trascendencia Que le Permitió Participar En el Teatro Olimpia De París Recorrer Estados Unidos Incluso Hay una Versión Muy linda Que se llama Pálida Ausencia De Luis Eduardo Aute Eso De ella Y Cantó Distintos Temas De Ennio Morricone En Películas Sobre todo De este La música La banda sonora Pertenecía A este Hispano Italiano Hizo una Telenovela Y Murió Es decir Ella se Era bastante Depresiva Dicen Que Tomaba Drogas Mizclas De drogas Con alcohol Y se Fue A vivir Se Retiró En 1972 Prácticamente Se Apartó Del Medio Artístico Y se Fue A vivir A una Playa En las Afueras Y tuvo Un accidente De coche Y falleció Y bueno A los 40 años O sea Que esta Voz Tan Tan Identificatoria De la Música Brasilera Como nos va a pasar Después con otro Con otro Brasilero En este caso Que Llenaron toda una época Con esto La Bossa Nova El 7 de junio De 1840 Nace Carlota De México Mujer Bueno Esposa del Emperador Maximiliano Primero Mexicano Bueno Carlota Es un Personaje Trágico Como lo que Me gusta Contar a mí Porque son Cuestiones De Mujeres Que Tuvieron Un cambio De vida Rotundo Ella Se casa Con Maximiliano De Habsburgo Hermano De Francisco José Para entre Nosotros El marido De Sisi Se casan Carlota Y Maximiliano Jóvenes Francisco Y Sisi También Pero El problema De las cuñadas Muchas veces Se da Carlota Y Sisi No se llevaban Bien Pero ¿Eso? ¿Qué pasa? A Maximiliano Le dan El cargo Que se ocupe De Sobre todo Reino De Lombardía Y Venecia Pero Cuando Llega El tema De la Segunda Guerra Mundial Son Echados De ahí Y Da el Momento Trágico Momento Que México No pagaba Su deuda Externa Que La tenía Precisamente Benito Juárez Que era un Presidente Mexicano Y al no poder Pagar La deuda Externa Que tenía Con Francia Con el Reino Unido Y también Con parte De Estas De las Familias De los Hamburgo ¿Qué hacen? Deciden Sofocar La revolución De Que Se levantaba Apoyando A Benito Juárez Y poner Un rey Y el rey Fue Maximiliano Ella Realmente Se puso Al lado De él En todo Momento Maximiliano Viajaba Mucho Tal es así Que De esos Viajes Trajo Un regalo No preciado Que fue Que se contagió Sífilis Y entonces El matrimonio Prácticamente Se distanció Pero Seguían Como reyes En México El que conoce México Ellos Muraban Vivían En el hermoso Castillo De Chapultepec En los Bosques De Chapultepec Allí nomás Dentro De los bordes De México Ella Hizo bastante Por la gente Por Obras Sociales Por el Ferrocarril Pero Lamentablemente Él No le Perdonaron Esto Y las guerrillas Lo fusilaron Al fusilarlo Ella tenía 27 años Y entró En un estado De locura Que La internan En un castillo Y muere Recién A los 87 O sea Que Carlota Tuvo Un signo Trágico Durante 60 años Estuvo Internada Tenía Una paranoia Total No quería No quería Comer Nada más Que Frutas Que Ella Conseguía Y bueno Ese es el destino Trágico De Carlota De México La Última Emperatriz Mexicana Y la Primera Gobernadora Si se quiere Porque Después Ella Toma Como El cargo Que Le había dejado Maximiliano Y bueno Son esas historias Que algunos La pintan Como una historia De amor A mí Ante La enfermedad De la sífilis De Maximiliano Puede haber sido Un contagio En la etapa Final De la sífilis Sabemos Que es la locura O sea Que fue Víctima Y bueno Murió Sin dejar Descendencia Y esta es la historia De Carlota De México Esposa De Maximiliano El 6 de junio De 1925 Nace Una empresaria Argentina Bastante conocida Por todos nosotros Ernestina Laura Herrera Nace en Buenos Aires En 1925 Iba a morir El 14 de junio Del 2017 Empresaria Durante sus 92 años Viuda De Roberto Noble El Presidente Del diario Clarín De toda la La potencia Del grupo Clarín En 1969 Asume La dirección De este diario Ernestina Laura Herrera Al fallecer Su marido Roberto Noble El diario Estaba Con muchas Deudas En ese momento Roberto Noble Tuvo Un primer Matrimonio Entonces Había una Hija También De él Con la cual Había que repartir La herencia Se hace cargo De todas Las deudas Del diario Clarín Y con el tiempo Van formando Van tomando La dirección De distintos Emprendimientos Como Canal 13 TN Artear Volver Multicanal Cablevisión Radio Mitre La Cien La Razón Olé Teice Sport Polka La Voz del Interior Diario Diario de los Andes Y Fivertel Presidió la Fundación Noble Por supuesto Fue autora de dos libros Compromiso con el país En 1980 Y la Argentina Necesaria En 1989 Perteneció al Comité Consultivo De la UNESCO Para la Libertad de Prensa En 1995 Fue distinguida Con el Premio Al Logro Editorial En su juventud A comienzos de los 50 Era En realidad ¿San lo que era? Ernestina Noble Laura Herrera Bailarina flamenca Este Cuando La conoce Su marido Roberto Noble Roberto Jorge Noble Dueño del diario Clarín Bueno Empiezan una relación En realidad se enamoran Él ya estaba casado En México El casamiento No tenía validez acá Este De todas maneras Él quería divorciarse De sus mujeres Y que se divorcian En México Bueno Hace todo un lío Y al final termina Casándose con Ernestina Laura Herrera Acá Este Cuando muere Él Y el diario Queda Tan mal Económicamente Es ayudado Por Rogelio Frigerio Y al mismo tiempo Ellos apoyan O sea El diario Apoya El MIT O sea El Movimiento De Integración Y Desarrollo En 1971 Frigerio Lleva a Héctor Magneto Contador De 27 años Que se incorpora Al diario En 1977 Se acuerda Con El diario La Nación La Razón Y el Estado Que en ese momento Era controlado Por la Junta Civil Un accionar En papel El Prensa Y hacia 1980 Se convierte En el diario De mayor distribución De habla hispana La herencia De su marido Bueno Lo compartió En parte Con Lupita Noble Hija De su primer Matrimonio Este Bueno Hasta ahí Ernestina Herrera de Noble Era una gran coleccionista De cuadros Tenía Una pinacoteca Envidiable En realidad Toda una empresaria Porque Todo El poderío Que tiene El diario Clarín En este momento Creo que De alguna manera Claro No solamente A ella A Frigerio Al contador Que pusieron Bueno A todo el grupo De gente Que trabajó con ella Obviamente La cabeza Fue ella Supongo Este Así que bueno La historia De Ernestina Herrera de Noble Empresaria Argentina El Un 8 de junio O sea Vamos a cambiar De día Nace María Todas son Grandes mujeres Sí En realidad Todas son Grandes mujeres Cada una Tiene su historia Cada una Tiene una historia Diferente Pero El 8 de junio De 1903 Nace Marguerite Yorzenar En Bruselas Bélgica Novelista Ensayista Poetisa Traductora Belga Escribió En francés Su obra más famosa Fue Memorias De Adriano Su madre Era de una familia Aristocrática Belga Pero murió Los 10 días De su nacimiento Y ella se cría Con su padre En casa Primero De su abuela Paterna Durante 10 años Estuvieron ahí En el norte De Francia Cuando la abuela Muene El padre Decide vender La casa Y empieza A pasear Por toda Europa A los 8 años Marguerite Yorzenar Porque la conocen Más como Yorzenar Que con Marguerite Leía A Aristófanes Y a Rosín A los 10 Su padre Le empieza A enseñar La tiña A los 12 Empieza a aprender Griego Nunca fue al colegio Jamás O sea Siempre estudió En su casa O con su padre O con algunos Maestros Que el padre O asistentes Que el padre Contrataba Pero si fueron Paseando Por toda Por toda La costa europea En 1910 Compra Una casa En Ostende El padre Entonces Marguerite Pasa Su niñez Entre Lille Ostende Y la costa Azul Porque el padre Era totalmente Adicto Al juego Entonces Vivían Yendo A los lugares Donde había Juego Obviamente Este El padre Cabe destacar Que cuando ella Nació Tenía 50 años O sea que Imaginate Que era un hombre Grande Ya Durante la Primer guerra Van a Londres Y a París La casa Estén Destruida Totalmente Después de la guerra Pasan a Montecarlo Italia Y Suiza En 1921 En 1922 Salen sus libros Poemarios Y al jardín De las quimeras Y los dioses No han muerto Costeados por el padre Que le Le gustó Y se puso Contento Con el deseo De Marguerite De escribir Entonces Bueno Ni bien se enteró De que estaba escribiendo Le hace las primeras ediciones En 1929 Aparece su novela Alexis O el tratado Del inútil combate Es una carta Que un músico Acreditado Le confiesa En donde un músico Acreditado Le confiesa A su esposa Que Es homosexual Y que desea Separarse de ella Después viene La Nueva Euridice Escrita en 1931 Para una amiga De la madre Con quien ella Tenía mucha relación Con quien se encuentran Cuando empiezan A viajar Por Monte Carlo Y el padre Empieza a tener Un afer Con esta señora Y ella Le tiene mucho aprecio Entonces Esta mujer muere Con 50 años Por una enfermedad Muy fuerte Que la atacó Alexis Que fue su primer Uno de sus libros Era su hijo menor El hijo menor De esta señora Que también murió Pero muy joven Que supongo Que debía tener También Un problema De homosexualidad Y por eso El tratado Del inútil combate Este Y ella Escribe Para esta señora La Nueva Euridice Que está escrita Exclusivamente Para esta Para esta amiga De su mamá Y de su papá En 1934 Aparece El denario Del sueño En ese año También La muerte Conduce la trama En 1938 Aparecen Los sueños Y las suertes De Gasset Y cuentos orientales En la Nouvelle Review François Bueno En Viñas del Mar Su obra Se centra En personajes Femeninos El mundo Interno De las mujeres Que escapan A la realidad En realidad Su primer libro Fue La Última Niebla Después Escribió La Mortajada Y el Árbol Se suponía Que era una obra Muy pequeña Pero en realidad Hizo muchas cosas María Luisa Estudió letras En París O sea Ella nació En Viñas del Mar Donde vivía Con sus padres El padre muere Y la madre decide Viajar Y se va A Viñas Se va A Francia Primero Entonces Ella estudia Letras En París Además estudia Violín Y estudia Teatro Vuelve a Chile En 1913 De 30 Perdón Se enamora De un aviador Que al poco tiempo Se cansa de ella Le dice Que no quiere seguir más Arreglan una cena En casa de este hombre Y ella va A la habitación De él Donde sabía Que habían armas Y se pega un tiro Porque estaba Muy dolida Por el corte De la relación Por suerte La bala Cae justo En su brazo O sea Que tiene Una herida Que una cicatriz Que le va a quedar De por vida Y que le va a recordar De por vida Ese amor Frustrado Que ella sintió Hacia A esta persona Después de esto Como queda muy mal Bueno Se relaciona Se encuentra Con Pablo Neruda Que era muy amigo De ella Él La invita A Buenos Aires Porque en ese momento Neruda Era cónsul En la República Argentina Por Chile La invita A Buenos Aires La trae Se la presenta A Federico García Lorca A Borges Y a Pirandelo Con la inauguración De la pintura de Botana Bueno Sí O sea Justo están todos acá Pirandelo también En 1934 Edita A partir de Este contacto Con Con Borges Con Neruda Y Con todo el resto De la gente Edita su primer novela Que es Esta que dije La última niebla En 1938 Saca La segunda Por la cual Gana el premio De la novela De la municipalidad De Santiago De Chile En 1940 Luisa Slaski Filma La casa del recuerdo Sobre un guión De esta Chica María Luisa Bombal La casa del recuerdo En realidad Es Como La última niebla O sea Adaptada Un poco Para el cine Se va a Estados Unidos Se va a Estados Unidos Conoce a un conde francés Rafael de Seinfeld Con quien Va a tener a su única hija Brigitte No sigue la relación Por supuesto Da a conocer La última niebla Lo traduce Lo traduce en el inglés A la gente Le gusta mucho el tema Pero le piden Algo más extenso Y entonces Aparece Su novela Ayudada Por este conde francés En la traducción Y en la composición De la obra Aparece The House of Miss La casa de la niebla Que deriva De Justamente De la primera novela En 2012 Aunque parezca mentira Intentan hacer Una película Llamada The House of Miss Pero nunca sale A la luz O sea Nunca Nunca es proyectada Este Bueno Después Escribió cuentos Las Islas Nuevas Trenzas Los Secretos La historia De María Griselda Otros escritos Como Una reseña Cinematográfica De Puerto Cerrado En New York Con Gilgut Anderson Que es una entrevista Que le hace A Gilgut Ardenson La inauguración Del sello Pauta En el año 1973 El discurso En la Academia Chilena De la Lengua En 1974 Recibe el premio Ricardo Lodham En el 76 La condecoran Con el premio A la Academia De la Academia Chilena Y en 1978 El premio Joaquín Edwards Bello Y bueno Es una historia Muy novelesca De María Luisa Bombardo Lo que dice Que es importante Es que Ella Plantea Mujeres Que están En situaciones Muy conflictivas Y salen Del conflicto Por medio De la fantasía Para escapar De relaciones Amorosas Insatisfactorias Y es una De las precursoras Del realismo Mágico Bueno Está bien Es una vida Como de Un artista Muy especial Porque sus relaciones También tuvieron Mucho que ver Con eso O sea Se codió Con condes Con los escritores Más famosos De la Argentina Con un director De teatro Italiano Como fue Pirandello Claro Pero el tema De irse A una Literatura Más fantasiosa Es interesante Y yo a mí La veo mucho También Que debe haber Tenido influencia Con Isabel Allende Porque también Hace ese tipo De escritura De realismo Mágico No hablan De que O sea Por lo menos No figura En ningún lado Que haya tenido Relación No, no, no La influencia Entre dos mujeres Chilenas Con escritoras Uno puede Sin llegar A tener una relación Directa Uno puede tener Una influencia En el estilo Es esta búsqueda De De crear Mundos Un poco Surrealistas Para escaparse De la realidad Pero bueno Pasamos Vamos a otra Mujer Que supongo Que habrá tenido También mucha Influencia Muchísima Que nació el 8 de junio De 1950 Y que se llama Sonia Braga Actriz brasileña Es Sonia María Campos Braga ¿Quién no la recuerda Como las grandes actrices De su país? Sobre todo Por Tonia Flor Y sus dos maridos Dirigida por Bruno Barreto Lo que tenía ella Era Un poco Que Jorge Amado La había tomado Como La Actriz Fetiche Porque también hizo Gabriela Clau y Canela Que era una obra Del mismo autor Que trabajando Con Marcelo Mastroianni También hizo Una obra De un argentino Que fue El beso De la mujer araña Que la hizo Con Juliá Y William Hort Dirigido Por Héctor Babenco Por eso Recibió Nominaciones Para El globo De oro Estuvo Viviendo Mucho tiempo En Estados Unidos A donde Hizo series Como Sexo En Nueva York La ley Y el orden Miami Pero Hay algo Que realmente Interesa Que es Lo último Que Que al menos Se dio a conocer Acá Que es Aquarius Aquarius Es una película Del 17 Del 2017 Que por el cual Recibe el premio Platino A la mejor Intérprete Femenina Por su actuación Ella Una mujer De cerca De 60 años Y realmente La historia Es lindísima Porque es Una mujer Jubilada Pero que Defiende Su lugar Su casa Antigua Ardeco Frente a la playa Que por supuesto Se la quieren tirar Abajo Y hacer Grandes departamentos Pero deja Como un sabor Muy lindo Porque Es el Como Una persona Con sus principios Defiende Todo lo relacionado Con su identidad Y la conservación De sus raíces Recuerden Es Aquarius De Mendoza Filio Por Sonia Braga Que es La actriz De la que Estamos hablando El 9 de junio De 1943 Nace Berta Von Zudner Berta Von Zudner Nació Como Baronesa Como En realidad Nació Como Condesa Kinski En Praga Fue Pacifista Escritora Escritora Austriaca En 1905 Fue La primer mujer Distinguida Por el premio Nobel de la Paz Y la segunda Mujer laureada Con un Nobel Después de Marie Curie En 1913 En 1903 Perdón Berta Fue Hija póstuma Del conde Fraskinski Muerto A los 75 Años de edad Justo Antes de que Ella naciera Y de Sophie von Körner Pariente Del poeta Teodor Körner Se cría En un ambiente Aristocrático Estudió Idiomas Y piano Su padre Había sido Mariscal De campo Del imperio Consejero Militar Quizás Por eso La lleva O sea Quizás Este fue el motivo Por el cual Ella insiste En que La guerra No es una Buena condición Para ser Seguida O sea Tiene todas Las ideas Pacifistas Este La madre Pierde La fortuna Que el padre Había dejado Justamente Por el juego O sea Es una jugadora Empedernida Así como vimos Este En el otro caso El problema Del padre Bueno En este caso La madre De Berta Es jugadora Empedernida Pierde Todo Toda la fortuna Que su padre Que su esposo Le dejó En viajes Y en juego Este Y entonces Berta Tiene Se presenta Para trabajar Como institutriz En casa del varón Carl von Zutner Empresario De Viena El varón Tiene un Pariente Cercano La madre Quiere que ella Se case Con este pariente Ella corta El compromiso Con él Porque no le Interesa Y mientras Está dándole Clases A los hijos Del varón Carl von Zutner Se enamora De su hijo Menor Arthur Que es Siete años Menor que ella Cuando la madre Se da cuenta De que Tienen Un Un romance Entre los dos Entonces Decide Despedirla A Berta Para cortar La relación Entre ambos Pero para no Dejarla Sin medios De vida Habla Y la coloca Como secretaria De Alfred Nobel Esta Relación Se transforma En una relación Amistosa Este Alfred Lo mandan Llamar El rey Y Se lo lleva A Suecia Justo Y entonces La La relación De trabajo Se corta Ahí Pero Siguen Hablándose Y comunicándose Berta Vuelve A Viena Se casa En secreto Con Arthur Von Sutter Sutter Este El 12 De junio De 1876 O sea Que su casamiento Entra dentro De esta misma Semana 12 de junio Y La familia Se enoja Con él Y lo desheredan Entonces Se van al Cáucaso Ahí Tratan De conseguir Trabajos Él empieza A escribir Con gran éxito Y ella Empieza A trabajar Como periodista Escribiendo Para periódicos Austriacos Historias breves Y ensayos Su marido Arthur Von Sutter Escribe Reportajes De guerra Y de viaje En 1885 Berta Escribe High Life El respeto Por el hombre Su libre Y su libre Albedrío Se contacta Con varios filósofos Entre ellos Charles Darwin Y apoya Su teoría De la evolución El pacifismo De Sutter Está fundado En la capacidad Del hombre Para comprender Que la guerra No debe Ser utilizada Se integra A las ideas Liberales De la época Y su fe En el progreso Humano En 1889 A los 46 años Escribe la novela Die Waffen Nieder Abajo las armas Que se convirtió En un clásico Del movimiento pacifista Describe la guerra Desde el punto De vista De una mujer Tocando la fibra Más sensible De la gente Y levantando Debates sobre El militarismo Y lo que La guerra Deja Se adaptó Esta obra Al cine En 1914 En el invierno De 1890 A 1891 Viajan a Venecia Conoce al marqués Benjamín Benjamino Pandolfi Gracias a él Se reúne Con representantes Del parlamento Y forman Lo que fue La unión Interparte Parlamentaria En 1910 Y publica Sus memorias Muere En 1914 Poco después Así Al ladito Del comienzo De la primera Guerra mundial Como honor Como honor A ella A Berta Felicitas Van Zubner Pusieron Hay una escuela Que lleva su nombre En Austria Y en Alemania El billete De 1000 chelines Hecho en 1966 Lleva su imagen Y a la moneda Y a la moneda De 12 euros Que se acuñó Acuñaron su retrato Bueno Berta Felicitas Sophie Baranesa Von Zubner Que nació En 1905 Un 9 de junio El 9 de junio También Pero de 1922 Nace Judy Garland Cantante Actriz Escuchamos un poquito De su música Bueno El verdadero nombre Es Franz Ethel Gumm Es una cantante Y actriz Estadounidense Que nace En Minnesota El 10 de junio De 1922 Ella Desde muy pequeña Comienza a cantar Escuchen Que delicia De música Ella a lo largo De su trayectoria Tuvo El premio Oscar El globo de oro El Grammy El Tony Pero sin duda La música Que estamos Escuchando Que es Del mago De Oz Que es la Primera obra Que ella Protagoniza Y que es esta Chiquita Pequeña Que realmente Admira Es admirada No solamente Por su voz No solamente por su voz Sino por su carisma Y su manera De actuar Después Va Tiene un Oscar Especial Y después De eso Hace en el año Y hace en el año Otra película Por la cual Vuelve a ganar Este caso El globo de oro Que es Ha nacido Una estrella Ella Ella es una gran Cantante Y aparte Muchísimas Películas De aquella época La tienen como Protagonista Entre ellos El reloj La encuentro En San Luis Pero sin duda Un hecho Que la marcó En su vida Personal Fue conocer Al director De cine Vicente Minelli Que es el padre De su hija Porque ella Es la mamá De Lisa Minelli Y bueno Su vida Fue bastante difícil Más allá De los éxitos Que tenía Tal es así Que murió Prematuramente En el año 1969 Cuando solo Contaba 47 años Tenía grandes Depresiones La droga Y el alcohol Otra vez Fueron Sus Formas De sobrepasar Los momentos Difícil Y lamentablemente Judy Garland Nos dejó Estos recuerdos Tan dulces Como esta canción Que es allá Más allá Del arco iris Que es De la película Escuchamos un poquitito más Little bluebirds Fly Beyond the rainbow Why oh Why Happy Alright Can't hear I Can't fly Can't Give good corte que yo no había puesto en el programa, en la grilla, y vos no vas a saber, bueno, si vas a saber de quién se trata, pero el 9 de junio del 2005 nace, en el 2005, cumple 14 años, el día domingo nace Kaila Martina Luque, mi nietita, que a los 8 años representa en el teatro Conex, a Cascanueces, el rey de los ratones y las princesas encantadas, como uno de los ratoncitos. A los 10 años, en la biblioteca del Congreso, en el marco de un espectáculo hecho por el Aida Mastrassi, representa a Cordelia como una de las bailarinas más chiquitas de todo el ballet. Y bueno, está estudiando en el Aida Mastrassi, justamente danza clásica y contemporánea, y bueno, quiero darle desde acá un saludo, sé que no me está escuchando en este momento, sé que su mamá sí me está escuchando. Un beso muy grande Kaila para el domingo, que es el día de tu cumpleaños, espero que lo celebres con toda la familia, porque estamos tratando de prepararle algo muy lindo, pero bueno, una futura artista, porque ya tiene... Con la estrella de Judy Garland. Claro, con la estrella de Judy Garland, porque bueno, representó en danza, tiene un montón de espectáculos hechos ya, porque en el Conex se hicieron muchas presentaciones del cascanueces, el rey de los ratones, y después estuvo en el Carlos Gardel, en el Centro Cultural, bueno, hizo muchas representaciones... Pero eso nos va a dar para hablar mucho tiempo. Eso va a ser para más adelante. Claro. Pero bueno, para que no pasara el 9 de junio. El 10 de junio de 1941 nace Graciela Noemí Zavala. En realidad Tejeras y la Borges, conocida, nació en Dolores. A lo largo de su carrera realizó cerca de 50 films. Obviamente no voy a nombrar todos porque nos vamos a pasar todo el día. En el 2006 fue distinguida por la revista francesa Vogue, como la gran actriz del cine argentino. Inició su carrera con 14 años y su padre le prohibió usar su apellido en ese momento. Entonces, Jorge Luis Borges le ofreció el suyo. En realidad, la apadrinó de alguna manera. Graciela Borges se casó a los 20 años con Juan Manuel Bordú, corredor de autos con quien tuvo a su único hijo, Juan Cruz. Fue pareja del director Raúl de la Torre del arquero Marcos Gutiérrez. Confesó haber tenido un afer con Paul McCartney allá por 1966 cuando estuvo en Londres. Debutó en una cita con la vida de Hugo del Carril junto a Gilda Lucec. Fue la musa de Leopoldo Torre Nilsson en Fin de Fiesta, Piel de Verano y después de Raúl de la Torre. Fue pareja actoral de Lautaro Murúa y Alfredo Elcon. También de Alberto de Mendoza, de Federico Lupi, de Luis Brandón y de Julio Marcio y Rodolfo Beban. Hizo en televisión Tres Destinos, dirigida por María Herminia Avellaneda. En 1966 hizo mucho en alta comedia. Fue nombrada Ciudadana Ilustre en el año 2002. En 1971 por Crónica de una Señora recibió el premio Concha de Plata. En 1963 por Los Viciosos, el premio Perla del Cantábrico. Y en 1968 por El Dependiente, también Perla del Cantábrico. Y actualmente está haciendo el cuento de la comadreja de Campanila. Basada en los muchachos de antes no usaban arsénico. Arsénico, bueno, sí. Yo lo vi, los muchachos de antes no usaban arsénico, no lo sé, así que no tengo ni idea de qué trataba tampoco. Con García Burg, Marrera Mujica. Está dando mucho de qué hablar los cuentos de la comadreja, así que bueno. Graciela Borges desde acá, un beso muy grande. En el día de tu cumpleaños, 10 de junio, o sea, el lunes próximo. Y vamos a pasar al 11 de junio, en que nace Neneca Scallar, autora, guionista argentina. Ella falleció en 1982. Bueno, es Alicia Enes Boto. Y bueno, es una de las pioneras de los teleteatros. Y si no más nombramos los teleteatros, van a traer muchos recuerdos como El Amor Tiene Cara de Mujer. Ocho años consecutivos, desde 1964 a 1971. Cuatro hombres para Eva, cuatro mujeres para Dan, propiedad horizontal, el cielo es para todos. Ella le dio el espandarazo a la mayoría de los actores, Bevan, Lupi, Soledad, Silveira, Jorge Barreiro, Hernando Andrés, Eduardo Rudi. En todas sus, Rodolfo Rani, Claudia Lapacó, en todas sus obras tuvieron participación y fueron conocidas por el gran público. Había sido víctima de la poliomielitis a los cinco años y quedó postrada en una silla de ruedas para toda la vida. Ella quería trabajar los actores para cada papel, o sea, que ella buscaba que el actor tuviera la encarnadura de los personajes que estaba escribiendo. Lo hacía un poco acomodándolos a la medida de la personalidad, tal como lo hizo después Migre. Escribió un libro a lo largo del camino en 1951. El 11 de junio de 1924 nace Jovita Luna en Buenos Aires. Cantante, vedette y actriz se inicia en 1932 junto a Nelly Trince y a Alba Solís. Más grande trabajaba con Beba Bebedar y con Nelly Mélida Roca, perdón. Fue el dúo Las Palomitas en Joven, Viuda y Estanciera. En 1951 hace cuadros musicales en El patio de la Morocha. También en Arriba el Telón, un film basado en un tango de Mariano Mores y Cátulo Castillo. En el Teatro de Albiar hizo Dos Corazones, La historia del Zainete. En el Teatro El Nacional hace Luces de Buenos Aires, de Hugo del Carril. Lo estamos nombrando mucho, me parece, a Hugo del Carril. A los 81 años la encontraron muerta en su casa, sola, ya se había retirado de la pantalla, o sea, había dejado ya el espectáculo. En 1985 su labor televisiva más importante fue Coraje Mamá y en el 86 colaboró en el espectáculo de tango argentino. En 1993 junto al sexteto mayor, el dúo Salgán de Lío y voces como las de Goyeneche, María Graña, acompañadas de la coreografía de Juan Carlos Córdes. Y bueno, como dije antes, a los 81 años, el 12 de enero del año 2006, la encontraron en su casa, sola. Bueno, y el 11 de junio de 2005, nace Nuria Espert, directora de Teatro Actriz Española. Catalana, para ser más sesana. Bueno, catalana. Realmente es un genio, es un genio en cuanto a la actuación actualmente en la dirección. Ella fue como muy admiradora de Lorca, así que llevó a las tablas las obras más importantes. Hizo una yerma inolvidable que la trajeron a Buenos Aires, un trabajo de redes, a donde una puesta muy despojada mostraba todo lo visceral que tenía, que tiene ese personaje de Lorca. Hizo también Salomé de Escobar, trabajó, una de las primeras cosas que hizo Gigi de Colette, que nosotros habíamos hablado de esta autora. En el año 1979 fue nombrada directora del Teatro Dramático Nacional, y ella formó su propia compañía y allí puso sobre todo las obras de Lorca, haciendo recorrido por la Unión Soviética con Doña Rosita la Soltera, y justo con Fernando Fernández Gómez, un grande de la escena española, recibió también el Premio Nacional de Teatro. Actualmente está como directora del Lyrics Theatre de Londres, llevando siempre la actualización de obras de Lorca, con una forma muy al estilo de Nuria, ¿no? Son muy especiales sus obras. El 12 de junio de 1929 nace en Frankfurt Anna Frank. Fue la segunda hija de Otto Frank y pertenecía a una familia judía alemana. Al cumplir los 13 años, el 12 de junio de 1942, Anna recibe de regalo de cumpleaños un cuaderno, que en verdad era un libro de autógrafos, empastado en tela a cuadros rojo y negro, con una cerradura en el frente. Anna empieza a escribir, haciendo una descripción de su familia, así como de su vida en su casa y en el colegio. Ella le decía, querida Kitty, a su diario, que era el nombre de una compañera de escuela, con quien ella jugaba y a quien quería. Escribió en forma de cartas y quedó asentada en este diario la ocupación alemana, lo que ocurrió en los dos años que Anna Frank con su familia y con otra familia se escondieron en el altillo de la casa de una persona conocida de ellas que termina denunciándolos. Se lo llevan por separado a distintos campos de concentración. La mañana del 4 de agosto de 1944, la Gestapo la lleva en un camión hasta los campos de Westerbuk, un campo de tránsito, y de ahí pasan a Ashwit. Se lo separa por sexo, por edad, por condición física, incluso algunos son enviados a la cámara de gas. Anna había cumplido 15 años 3 meses antes, la desnudan para desinfectarla, le ropan la cabeza, la torturan, y le tatúan en el brazo un número. Anna termina con la piel llena de costras, y en febrero de 1945 una epidemia de tifus que se propagó por el campo terminó con la vida de 17.000 prisioneros. Dicen que las dos hermanas, tanto Margot como Anna, murieron ahí. Y poco tiempo después, muy poco tiempo después, las tropas británicas llegan para levantar el campo, o sea, para terminar con la guerra. Pero bueno, Anna Frank no llega a ver la liberación. Su padre recoge el diario, que en realidad no lo recoge él, sino que lo recoge una persona que vivía en ese edificio, que lo guarda, se lo da al padre, que es la única persona que se salva, y es el que después va a editar el diario de Anna Frank, por el cual ella va a ser escritora como quería, en realidad. Bueno, acá terminamos con todas las mujeres, entonces hablamos de Maisa, de Carlota de México, de Ernestina Herrera de Noble. Pero yo la voy a invitar a pasear un poquitito, un chiquitito a un lugar especial. ¿Nos vamos? ¿Sí? Bueno, porque el 6 de junio de 1995, el gobierno de Italia declara a Pompeya como parque nacional. Pompeya había desaparecido con la famosa erupción del Vesubio, en el año 79 después de Cristo. Entrar en ese lugar, en el Parque Nacional de Pompeya, del arqueológico, es como un volver en el tiempo. Es un camino de emoción, porque a uno le parece encontrarse en cualquier momento con una persona que quedaron allí, allí bajo la larva del Vesubio, quedaron los cuerpos en la actitud que estaban, si estaban comiendo, si estaban... Por eso hay incluso tesis ahora, que no fue como dicen en esa época, sino que en el mes que lo dan algunos como agosto, sino que fue en octubre, que hacía más frío por la ropa que después se pudo analizar. Pero si les doy la mano y entramos, tenemos tres puertas en este nuevo distribución que ha hecho el gobierno de Italia con el Parque Nacional, y apenas entramos. Tenemos tres puertas, la puerta marina, la puerta mayor, la inferior, y una puerta intermedia donde uno entra directamente al foro. ¿Qué es el foro? Como un gran espacio a donde uno puede encontrarse con las partes de los edificios que rodeaban al foro. Entre ellos estaba el anfiteatro, el teatro grande. El anfiteatro es eso que estaban en las piedras, en edificios de piedra, a donde se realizaban tanto las batallas, o la recreación de batallas, como también como problemas con representaciones. Y lo curioso es que había agujeros cada tanto, que era por si había lluvia, se cubría con una especie de toldo para que no se mojaran. Miren que en el año 80, después de Cristo, ¿no? Después tenemos también el jardín de los fugitivos, que es lo más impresionante. Es como encontró esta larva que bajaba a todos los cuerpos de hombres, mujeres, niños, animales, que fueron cubiertos por la ceniza y ahí quedaron petrificados por el tiempo. Con todos esos gestos de dolor, de desesperación, realmente es una sensación que uno siente como muy especial, es como si uno se metiera en una historia de desesperación y era una ciudad activa, importante. Después podemos pasar por la Villa de los Misterios, que hay, hay unos todavía conservados, unos frescos que muestran los misterios de Dionisio y con habitaciones decoradas con frescos, como en aquella época, realmente es una maravilla recorrerla. Después está la Casa del Laberinto. ¿Por qué la Casa del Laberinto? Porque en la entrada hay un mosaico que se conserva a donde está la lucha de Teseo y el Minotauro precisamente dentro de un laberinto. Y lo más curioso es que el Lupanare o el Prostíbulo, que tiene, no tenía, tiene grandes murales, digamos, de eróticos que con temas pintados en las distintas habitaciones se piensa que era un burdel. Y bueno, realmente todo eso se puede recorrer, tomaría un día para recorrerlo y con bastante premura. Está muy cerca de Nápoles, o sea, que después de Nápoles no moriré directamente y la ver a Pompeya. Muy bien. Y el siguiente tema también te corresponde porque también es turismo el patrimonio. Claro, el segundo tema, el tema que le sigue es que la ciudad del Vaticano es el país, se convierte en Estado. No es un país. No, 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 es un país. Es un país. Es un país que tiene bandera, tiene todo. Es un Estado soberano de 44 kilómetros cuadrados. Que es una monarquía que la representa el Papa. Entonces, es un Estado soberano, no tiene salida al mar, y se llama Vaticano porque ahí se hacían los vaticinios. Y entonces se reunían los conclaves a resolver las cosas y se hacían vaticinios. De allí el Vaticano. Bueno, esto para achicar un poquitito el tema del turismo porque si no, no llegamos. Bueno, y ahora vamos a pasar al segundo bloque de personajes que en realidad empezamos con los masculinos. Ahora nuestro fantasma va a tener un poquito más de trabajo porque se vienen varios músicos. Vamos a empezar con Diego Velázquez que nació el 6 de junio de 1599 que fue pintor español. Todavía no, todavía no llegamos a la música. Maestro de arte pictórico, este villano adornó su carácter con discreción, reserva y serenidad joven. Fue muy disciplinado y concienzudo. Fue hijo primogénito de un hidalgo no muy rico de Portugal, aunque nació en Sevilla. Desde niño demostró una manía por el dibujo y pronto se le hizo pequeña la zona de Sevilla y entonces probó suerte tratando de que lo colocaran en la corte del rey Felipe IV. Empezó pintando la adoración de los reyes magos en el Museo del Prado, las meninas. Bueno, eso de las meninas, precisamente dentro de lo que es la historia del arte, es una de las obras más estudiadas porque tiene distintos planos. Si ustedes pueden ir a buscar la imagen, tiene un primer plano a donde está una niña, que es la infanta española María Teresa de Austria, acompañada de sus ayudantes, que son las meninas. Junto a ellas, una enana, que es un poco la que las ayudaba, pero que también servía para divertirlas. Un perro en primera plana, segundo plano avanzando, pintor, el propio Velázquez pintado a sí mismo, más al fondo, en un tercer plano, un espejo a donde se reflejan los reyes que supuestamente están mirando cómo ellos tienen, cómo están pintando a su pequeña. En que en realidad la pintura la hizo mirando al espejo, seguramente. Ahora, otro... Y el espejo también muestra en la parte de atrás una imagen que está subiendo por una escalera. Por una escalera. Él usaba mucho, él es un pintor barroco, es un pintor que tiene como muchas claros oscuros. Hay otro cuadro precioso de él, que es las hilanderas, que también son cinco hilanderas en un plano, un segundo plano de gente interactuando y un fondo con tapices. Es que lo pintó en la fábrica de tapices, en la calle, que quedaba en la calle Santa Isabel de Madrid. Estaban las mujeres alrededor de una rueca giratoria, hacía olvidar que había un tema mitológico. En realidad hablaba más que nada de las hilanderas, de cómo trabajaban las hilanderas en la fábrica. También hizo Los Borrachos de de Cabo Barco, la Venus del Espejo, conservada en la Galería de Londres. Claro, ella se ve en el espejo y hay un juego, un primer plano. ¿Viste que él jugaba con el espejo? Claro, es un cuerpo voluptuoso de una mujer, que es la Venus, y ella se mira a un espejo que tiene un querubín, y entonces en el espejo ella se ve reflejada y ella mira al público. Ven el juego, espalda frente, espalda espejo y ella la mirada al frente. Bueno, nos vamos de Diego Velázquez, que murió en el año 1660, o sea, a los 61 años. Y pasamos a otra personalidad que nació el 6 de junio de 1875, llamada Thomas Mann, escritor alemán, Premio Nobel de Literatura en 1929, escribió La Montaña Mágica, novela publicada en 1924, un clásico de la literatura de la lengua alemana, traducida, Muerte en Venecia, Confesiones del Estafador, El Hombre sin Atributo, Mario y el Mago, en realidad veía, toda su obra fue vista como un basto fresco de la decadencia de la burguesía europea en los años anteriores a lo que era la Primer Guerra, a lo que fue después la Primer Guerra Mundial. Salvador Maza nació... Bueno, ese sí que tenemos. El 6 de junio de 1886 fue médico y bacteriólogo argentino, se dedicó, dedicó su vida al estudio y al combate de las enfermedades endémicas. Completó sus estudios, los estudios de Carlos Chagas sobre el agente tripanosoma cruzi y sobre el vector de la enfermedad que fue la vinchuca. alumno aventajado que inició sus estudios con 10 años en el Colegio Nacional Buenos Aires, al concluir sus estudios medios quiso entrar a la Escuela Naval Militar, no lo dejaron, por examen médicos y se inscribió en la Facultad de Ciencias Médicas en 1903. En 1914 se casa con su compañera y asistente de siempre, estudió en el Instituto Francés Luis Pasteur en Túnez, con Charles Nicol, premio Nobel de Medicina, quien fuera celebrado por sus estudios sobre el tifus exantemático. creó la misión de estudios de patología regional argentina. Claro, es el MEPRA. Llamada MASA. MEPRA. ¿Eh? MEPRA. MEPRA, sí. Que es Misión Estudios Patología Regional Argentina. Pero fue en el marco de la misión MASA que llegó al nombre de su creador. La sede era, estaba en Jujuy, funcionó en un laboratorio y hospital móvil en un tren ferroviario que tuvo 12 años de vida y terminó cuando MASA murió. Bueno, hay un dato que realmente es lastimoso porque en un momento necesitan pendientes y bueno, habla con Fleming, en ese momento estaba justo en plena guerra, no se podían traer los antibióticos, entonces él crea un instituto para hacer la primera producción argentina de antibióticos, pero no tiene apoyo del gobierno y entonces lamentablemente no puede seguir adelante. Él tiene un infarto, muere en México durante una confidencia y está enterrado en el cementerio de Olivos. Y hay algo que yo creo que si quieren saber la historia de MASA, de Salvador MASA, hay una película preciosa que se llama Casas de Fuego, actuada por Miguel Ángel Solá, que hace de MASA, es una obra de Juan Bautista Stañaro, que es del 95 y es la lucha de este hombre con toda la ilusión y con todas las propuestas que hacía para curar o dar su vida por los otros y que no tuvo el apoyo necesario. Bueno, y ahora vamos a escuchar un poco de música porque el 7 de junio de 1917 nace Dean Martin, actor, cantante estadounidense. Mientras la escuchamos vamos a dar un poquito de su obra. Nació en Ohio, murió a los 78 años un 25 de diciembre, fue cómico, actor y cantante, miembro del Rat Pack, conformado por Fran Sinatra, Sammy Davis Jr. y Joe B. Shaw. Este grupo tenía relaciones con la mafia, canta en Las Vegas, Nevada, en 1965 y 1973 tuvo un programa en la NBC, las personalidades de Hollywood se reunían en el salón de la MGM Grand en Las Vegas para hacer crítica cómica, sátira y mordaz del personaje de la semana. tocaba la batería, habló italiano, fue peón, ayudante de gasolinería, boxeador, fue barítono, tuvo nueve hijos, Everybody Love Somebody fue escrita y grabada por él y grabada por Fran Sinatra. Bueno, vamos a hablar de otros músicos, Roberto Cantoral, cantautor mexicano, nacido el 7 de junio, ¿ya está? de 1935, fue cantante y compositor, sus álbumes En el Camino, Córdoba, Linda, La Historia, juntito al fogón, Pueblos de Antes, Los Hijos y los Pájaros, fue presidente de la Sociedad de Autores y Compositores de México. Algunos de sus temas, El Reloj, La Triste, Al Final, Noche no te vayas, Regálame esta noche, La Barca, Quiero, que es lo que estamos escuchando, Quiero huir de mí, El Preso Número 9. Los derechos de su canción Pobre Navidad los cedió a las instituciones de atención de la infancia y Plegaria de Paz se tocó tres años en el Vaticano, fue nombrado Mi Amigo Ciudadano Honorario de Texas, murió el 7 de agosto del 2010. Los sufrimientos en la primera noche que te amé y el último Hoy mi playa se viste de amargura Porque tu barca tienes que partir a cruzar otros mares de locura Yo me había olvidado allá de de la barca de Cantorano. Sinceramente me había olvidado. Bueno, el tercero también es músico. ¿Viste? Te pusimos un bloque para que trabajes vos, fantasma. Te estabas durmiendo antes. Todo este bloque es de música. Quisiera hacer un té porque el 7 de junio también de 1957 nace Juan Luis Guerra cantautor dominicano. Es Juan Luis Guerra Seijas cantante, compositor, arreglista, músico, productor dominicano. vendió 70 millones de discos, ganó muchos premios incluyendo 21 Grammys latinos, 2 Grammys norteamericanos, 3 premios latín billboard. Mide 1,92m de altura. Sus canciones frío frío, bachata en Fucnoca, la bilirudina, beso, todo tiene su hora. Nació en Santo Domingo, República Dominicana. Algunas de sus canciones mudanza y acarreo, Mientras más lo pienso, tú, fueron los primeros álbumes de su carrera, álbumes, perdón, de su carrera. En 1989 vino Ojalá que llueva café. Aquí mezcla lo que es el merengue con las melodías y pistas suaves de fondo. La canción revivió en 1996 y en 2008 con versiones de Café Tacúa. Bachata Rosa al otro lado, al otro disco que se convirtió en éxito. Su primer éxito fue El costo de la vida, cuyo video tiene un... este... como un signo anticapitalista. En Fogarté se separa de la protesta y empieza a hacer merengue y bolero a tropop y jazz. Un pez para bordar de corales tu cintura y hacer siluetas de amor bajo la luna. Saciar esta locura mojado en ti. Una noche para hundirnos hasta el fin. Cara a cara de suave son y vivir y vivir por siempre morirnos y ahora vamos a una historia, parte de una historia. 6 de junio de 1944 se recuerda en el marco de la Segunda Guerra Mundial el desembarco de Normandía, conocido como el Día D por la operación Overlord, dejala si querés la música, en la operación Overlord conducida en realidad por David Eisenhower que lo pasa en realidad que iban a hacerlo el 5 de junio pero estaban malas las condiciones del tiempo entonces se hizo el 6 de junio y fue entrar con embarcaciones también lo hicieron con naves por la zona de Normandía para ir vaciando todos los campos de concentración para terminar así de parte de los aliados con la Segunda Guerra Mundial 170.000 soldados se recuerda históricamente como el Día D para referirse a a este caso yo supongo que el nombre de Eisenhower es The White David por ahí el Día D tiene que ver con los dos nombres de este esta personalidad que logra terminar es el Día del Desembarco en realidad por eso es el Día del Desembarco pero se conoce como el Día D bueno el a ver que más ahora seguimos con el otro bloque de personalidad no comentame vos lo que vas a hablar bueno no ya después de eso iríamos directamente a los personajes ¿no? ok eso es lo que te preguntaba si eso fue lo que te pregunté bueno en el tercer bloque de personajes entonces tenemos vamos a empezar con un músico muy apaciguado porque el 7 de junio de 1810 nace Robert Schumann compositor críptico musical alemán las danzas de la cofradía de David bueno una de sus de sus temas conocidos Robert era muy introvertido pero la música parte de su música era extrovertida criticaba a los músicos hacia el final de su vida la sífilis le molestaba para tocar en realidad él no era tan buen músico era muy buen compositor nunca fue un buen músico realmente su mujer era mejor pianista que él y esto era algo que a él le molestaba bastante su nombre fue Robert Alexander justamente de chico tocó su nombre le puso su padre le compró enseguida un piano a los 7 años compuso su primera obra musical en 1826 muere el padre y la madre no aprueba que le siga con músico y lo envía a estudiar derecho pero bueno su vida fue la música siempre y siguió tocando a pesar a pesar de que su música no era totalmente buena pero sí sus composiciones el 8 de junio de 1830 nace Juan Manuel Blanes pintor uruguayo sí sí bueno es un pintor icónico del uruguay él tiene una pintura que muestra el drama de la fiebre amarilla es un pintor sobre todo historicista el ataque a Paysandú el cabildo abierto el 25 de mayo la batalla de Maipú el juramento de los 33 orientales es un pintor de gran realismo y realmente es uno de los pintores más representativos del uruguay nace en 1830 muere en 1901 y es un pintor que realmente uno puede seguir de acuerdo a los estudios iconográficos o sea el estudio de los cuadros los momentos importantes de Río de la Plata no solamente del Uruguay y bueno es interesante seguirlo porque es muy realista en cuanto a un a sus a sus obras ¿no? bueno vamos a poner más música ahora porque un 8 de junio de 1911 nace Edmundo Rivero cantante guitarrista compositor es de Valentina Encina como él siempre decía su bisabuelo fue inglés lanceado por los indios Pampas esto él heredó el cabello rubio Lionel Edmundo se formó en el conservatorio en música clásica canto y guitarra en el barrio de Belgrano su padre fue ferroviario y él se crió en el barrio de Saavedra fue típico del barrio de Saavedra Edmundo Rivero siempre dicen que es de ahí cumplió con la patria en el regimiento de granaderos a caballo San Martín influenciado por su tío soltero camina por los boliches y los escenarios con su viola acuesta recaló con su hermana Eva en radio y acompañaría después a Agustín Magalvi Meliomar Francisco Honor Aníbal Troilo y tantos otros y ahora nos vamos a un joven si eran minutitos escuchemos un piquito y la Biblia claro bueno nos vamos al siguiente porque el siguiente nació en Buenos Aires 8 de junio también de 1957 es Alejandro Federico Lerner es de los artistas del pop y del rock comienza en 1973 con 16 años por invitación de Raúl Porchetto un año después toca con León Gieco su LP la banda de los caballos cansados en 1975 toca en Los Desconocidos de Siempre la banda de Nito Mestre post sui generis tocó con Miguel Cantilo y con Piero al año se suma el grupo de Gustavo Santa Blaya en 1980 se suma a Sandra Mianui y en 1982 edita Alejandro Lerner y La Magia ahí lo estamos escuchando al año de la magia empezamos empieza con A Todo Pulmón después viene Amor Infinito en 1993 Permiso de Volar en 1944 en 1994 perdón y en el año 2000 si quieres saber quién soy en el 2002 Lerner Vivo con actuaciones en el Teatro Gran Rex a principios de los 90 da un envión a principios de los 90 en realidad es le da un envión Armando Manzanero compuso varias de sus canciones para Luis Miguel y para Soledad Pasturuti si hizo también el tema musical de una película preciosa Los Pasajeros del Jardín otras de las obras que tiene Volver a Empezar bueno que la estamos escuchando muchas también para la televisión hizo temas musicales de rock realmente es un actor un autor digamos que con mucho empuje con mucha entrega le mandamos un beso grande desde acá para el 8 de junio que es el día de su cumpleaños a Alejandro Lerner y que siga tocando siempre tan bien como lo es volver a empezar volver a intentar volver a empezar volver a empezar siempre tenemos que volver a empezar así es la vida nos caemos y volvemos a empezar porque de eso estamos hecho el 9 de junio de 1898 nace Curcio Malaparte novelista italiano fallecido en 1957 también el 9 de junio que su principal obra es La Piel que muestra lo tremendo de la guerra a donde los padres salían a vender directamente a sus hijos a las tropas es Malaparte porque es una deformación de Bonaparte en realidad el nombre es Kurt Erich Zucker bueno también el 9 de junio de 1944 nace Mochin Marafiotti conductor locutor productor discográfico musicalizador de radio argentina fue tres veces ganador de los Martín Fierro nació en Buenos Aires murió a los 52 años en noviembre de 1997 algo para recordar por ejemplo ganó tres Martín Fierro trabajó en Radio Espléndid en Rivadavia en Mitre en el Mundo en Continental murió por problemas cardíacos después de someterse a una operación de tres Bypass y ahora vamos a pasar al 10 de junio y también vamos a escuchar un poco de música que nos va a levantar también cosa más linda porque el 10 de junio de 1931 nace Chao Gilberto cantautor y guitarrista brasileiro en realidad Chao Gilberto Prado Pareira de Oliveira canta Bossa Nova de Girls from Ipanema toca la guitarra como autodidacta la Bossa Nova es la nueva ola en realidad sale como destilación de percusión y sin copado de zamba llega su primer disco en 1965 en México lanza en la Carioca ella es Carioca en 1976 sale The Best of Two Worlds con la hermana de Chico Huarque déjamela porque el 10 de junio de 1936 nace Juan Carlos Lectura empresario promotor de boxeo se crió en el barrio de Balvanera desde los 14 años le interesó el boxeo practicó en el club gimnasia y el crimen condujo a Nicolino Loche a Carlos Monzón a Homero a Cavallo a Víctor Galíndez a Gustavo Bayas y a Ringo Bonadena y como sabemos la mayoría de los que estamos aquí fue el que manejó en un momento dado el Lunapar bueno podemos pasar al siguiente tema señor Fantasma porque el 10 de junio también de 1943 nace Zamba y Bildor Gregorio Mainzeno cantante guitarrista catamarqueño que nace el 10 de junio sus canciones La Tristecita Un día te querré La Arenosa Misa Criolla creció entre bagualeros al mes de nacido se fueron a Salta a los 5 años ayudaban las plantaciones de trabajo a los 9 interpretó bagualas en la escuela y ganó una guitarrita con la cual aprendió a tocar se fue a vivir solo con 13 años y trabajó para mandarle dinero a sus padres que tuvieron después de 10 hijos más a los 26 años va a Cosquín y en una película de Belgrano canta Zamba Chiquito Pude dejarlo porque el 11 de junio nace un novelista y dramaturgo no pasa nada si seguimos oyendo música nace Leopoldo Marechal fue bibliotecario maestro profesor de enseñanza secundaria y parte del grupo de Martín Fierro que era un grupo que se oponía al deboero al principio se dedicó a la poesía a los aguiluchos inclinándose después a ya a un tipo de novela y también se hace amigo de bueno viaja a Europa conoce a Picasso a ver acá a Bernie pero su obra más importante son el Adán de Buenos Aires ¿qué quiere decir? ¿por qué este nombre el Adán de Buenos Aires? él se iba de vacaciones a un lugar que era el único chico de los Buenos Aires entonces lo llamaban Buenos Aires a él y entonces él su personaje va a ser el Adán de Buenos Aires que es un periplo que hace el poeta Adán tres días antes de su muerte por la geografía urbana y arrabalera de Buenos Aires es sobre todo en el barrio de Villa Crispo a donde va describiendo los distintos lugares del barrio y aparecen como personajes sus amigos subsolar Borges Escalaurín Ortiz una de sus obras teatrales más conocidas fue una versión de Antígona Vélez la de la Antígona de Sófocles y después el banquete de Severo Ángelo y también publicó cuadernos de navegación Autopsia de Creso y sus hijas crearon la fundación Leopoldo Marechal que constantemente están haciendo reuniones o conferencias para que este escritor que marcó toda una época en nuestras literaturas sea conocido realmente y sea conocido por las sobre todo en las escuelas ah bueno claro porque van por las escuelas sí yo las conozco y he trabajado con ellas no no lo sabía por eso no por eso me metí porque no sabía claro el 11 de junio también de 1929 nace Antonio Pugía escultor ítalo-argentino sí bueno él es uno de los escultores más representativos hace esculturas de gran tamaño de gran porte el la escultura de del Gardel del pasaje Carlos Gardel frente al Chanta 4 que en este momento está cerrado es de él ¿esas esculturas que están rompiendo? no 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 la de la escultura grande bueno es uno de los es italiano después italiano-argentino claro él después viene acá da clases bueno tiene trabaja en el vaciado de material trabaja el mármol trabaja los los metales bueno es Antonio Pugía trabaja también la joyería ¿no? y ahora vamos a escuchar un poco de música porque nació el 11 de junio de 1942 Cacho Castaña que es Humberto Vicente Castaña nace en Flores autor de Para vivir un gran amor café la humedad y garganta con arena bueno entre tanto fue el tercer hijo de un comerciante de calzado de italiano a los 14 años era profesor de piano y así empezó en orquestas de tango en la segunda mitad de los 60 se presentó como cantante en programas Omnibus lo llaman el matador señora si usted supiera Tita de Buenos Aires quieren matar al ladrón la gata Varela simpatizante fue simpatiz es perdón simpatizante de San Lorenzo tiene un hijo con Silvia Peiru llamado Santino ¿sabes lo que pasa? que yo miro por detrás por debajo de los anteojos entonces las cosas que pasan alrededor las veo y me equivoco tiene un hijo tiene un hijo con Silvia Peiru llamado Santino en el 2005 recibió el diploma al mérito en el 2008 compuso junto a Valeria Lin por amor a vos ganó el martin la mejor canción bueno y esto si el café la humedad representa algo de Buenos Aires una esquina de Buenos Aires tenemos que recordar que un 11 de junio de 1580 se funda la actual ciudad de Buenos Aires que es la ciudad de la Trinidad Puerto de Santa María de los Buenos Aires como había dicho antes la primera fue un asentamiento Juan de Garay viene acompañado por un grupo de ilustres vecinos que aportan a esta aventura y una mujer Ana Díaz soltera y se hace todo el proceso de fundación para hacer un proceso de fundación se elige el lugar que va a ser la plaza se planta el árbol de la justicia se hacen los mandobles a los cuatro vientos y por eso se declara fundado en nombre de rey de España esto es un 11 de junio de 1580 donde se funda nuestra ciudad se refunda perdón la luz es los temas que antes había mencionado que el primero fue asentamiento hay una discusión entre los historiadores porque en la primera no hubo acta de fundación bueno está bien perdón no no porque lo había mencionado el 11 de junio de 1826 en el río de la plata el almirante argentino irlandés Guillermo Brown al mando de cuatro buques pone a la fuga a una escuadra del imperio de Brasil que bloqueaba el puerto de Buenos Aires en el combate de los pozos sí y bueno es un almirante irlandés de origen pero que se hizo cargo de la escuadra argentina y bueno exacto el 11 de junio de 1904 en Buenos Aires se funda el automóvil club argentino estamos como terminando yo lo que quería era comentar algo sobre el 8 y el 9 de junio que en la religión judía se celebra Shavuot que significa semanaria que se supone que es la fecha en la que Dios bueno el Señor el Supremo se presenta mientras están en el desierto mientras están en el desierto en la semana de Paisax ese se baja y entrega a toda la gente los 10 mandamientos los 10 mandamientos son yo soy el eterno tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto no tendrás dioses ajenos en mi presencia no tomarás el nombre del eterno en vano recuerda el día de Shabbat para santificarlo honra a tu padre y a tu madre no cometerás adulterio no secuestrarás no expresarás falso testimonio contra tu compañero y no codiciarás la casa de tu prójimo supuestamente o por lo menos de acuerdo a lo que dice la religión judía el 8 y 9 de junio este año se celebra la entrega de la Torah a todo el pueblo judío de manos del supremo bueno este y ahora sí vamos a terminar con bueno después vas a poner supongo la música porque un 11 de junio de 1910 nace Carmín Coppola compositor director musical ocasional actor compuso las piezas musicales de las películas del Padrino 2 y Apocalipsis Now nació en Nueva York Coppola fue padre de August Coppola el director Francis Ford Coppola y de la actriz Thalia Scheer Coppola abuelo de Nicolas Cage eso yo no lo sabía y de Sofía Coppola de Jason Schwarzman y de Robert Schwarzman su esposa Italia Panino murió en el 2004 en Los Ángeles y y el espérate después de su muerte su nieto Robert Schwarzman cambió su apellido por Carmín trabajó en la orquesta sinfónica en los órdenes de Toscanín en películas con su hijo Francis Coppola como El Valle del Arco Iris El Padrino 2 y Apocalipsis Now ganó bajo ganó el globo de oro a mejor banda compuso tres horas y media de la película de Napoleón y también películas como El Novato Historias de Nueva York Tucker El Hombre y su Sueño y Jardines de Piedra mi letra estaba terrible ya en todo esto que escribí así que hay cosas que no entendí pero la música se puede escuchar bueno sí en realidad a mí me llamó muchísimo la atención el hecho de que fuera el abuelo de Nicolás de Sofía Coppola y de Jansson Schwarzman y Robert Schwarzman que a partir de hace muy poco tiempo se pasó a llamar Robert Carmín por su abuelo Carmín Coppola bueno y con esto ya está y la música tenemos que escuchar la música del padrino señor Fantasma y tuvimos como una semana muy larga bueno no sé si tiene sentido recordar a todas las personalidades de las que hablamos espero que a todos les haya quedado como un poquito claro intenté hacer lo más cortito posible las cosas no sé bueno vos creo que también pero habían muchos temas para que nuestros oyentes fueran conociendo espero que les hayan quedado grabados por lo menos algunas de las cosas de las que hablamos pero uno muchas veces es selectivo se acuerda de unas cosas y otras cosas no no pero por eso que les queden grabados o sea que hayan entendido que les haya servido de alguna manera instruirse un poquito más sobre todo lo que nosotros grabamos sobre todo lo que nosotros encontramos bueno estamos escuchando El Padrino genial película de hace muchos años que nunca pasa de moda por supuesto recuerden mañana 7 de no mañana no si mañana digo bien 7 de junio saludar a todos los periodistas que conocen en su día recordemos la función de los océanos por el día de los océanos este bueno que tengan una hermosa semana que lo festejemos todos bien que seamos todos felices que la televisión no nos atosigue con todos los temas políticos que tenemos en el medio pero para eso existe un aparatito muy útil que es un control remoto para apagarlo o buscar por ahí una buena música como esta para acompañarnos que tengamos buenas noticias y no malas y bueno que disfrutemos señor Fantasma nos vamos así hasta el jueves que viene en compartiendo misceláneas como todos los jueves desde hace ya más de un año de 10 a 12 en Abasto Radio TV mucha suerte para todos un beso muy grande Kaila en el momento que me escuches por tu cumpleaños y vivamos hasta la próxima hasta la próxima Silvia 12 horas un minuto sistema de programación desactivado espacio publicitario si estás harto de los que no avisan sus maniobras harto de los que de pronto se te cruzan o frenan para doblar vos podés hacer que esto cambie avisa antes tus maniobras usá luces de giro para cambiar de carril o doblar luchemos por la vida para que todas las personas que lo necesitan tengan su silla de ruedas la ONG SILSA realiza la campaña nacional llegar a más durante los próximos dos meses SILSA duplica la cantidad de sillas de ruedas que entrega mes a mes en forma gratuita por eso si conoces a alguien que necesite este elemento y no cuente con los medios para obtenerlo comunicate con SILSA al 0-810-777-9999 vos podés hacer que nuestra ayuda llegue a más Events Dates la página más completa para encontrar el evento que te interesa en cualquier parte del país entra ahora en eventsdates.com y entérate más la información sobre los espectáculos eventos música y arte en todas sus expresiones escuchala de lunes a sábados de 12 a 14 horas en Cultura en Acción un programa para vos y para todos por Abasto Radio TV Valeria Cosentino Reiki Método Usui Masajes relajantes descontracturantes Solicita turno por Whatsapp al 11-6662-0876 Zona Sir Campeador Encontranos en Facebook como Esencia Espiritual Fin del Espacio Publicitario Sistema de Programación Activado Somos una radio donde se habla pero también te escucha una radio que dice lo que vos pensás y transmite las 24 horas todas las sensaciones una radio donde se escuchan todas las voces todas las voces Laszteras La cultura es la sonrisa que brilla en todos lados En un libro, en un niño, en un cine o en un teatro Solo tengo que invitarla para que venga a cantar un rato Ay, 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 que se va la vida, más la cultura se queda aquí A partir de este momento comienza Cultura, cultura en acción Y te hacemos compañía, como siempre, en la presión técnica y puesta en el aire Las estrellas, el fantasma y chispita En la producción, coordinación y musicalización Antonia Y quien te habla, Martín Enríquez Estamos hasta la hora 14, con toda la información de cultura, amor y mucho más Y hoy con un bloquecito nuevo, que ya teníamos un programa aquí en Radio Abasto Pero ahora vamos a empezar con un bloque Así como los lunes está Dos Corazones Ahora está este bloquecito de Todo Vuelve Y así de esta manera empezamos Y empezamos de cero Dale, así dice esta canción En Abasto Radio TV Comenzamos de cero, dale Mientras nos acomodamos aquí en Cultura en acción Supongamos perderlo todo De la noche a la mañana Pero todavía te tengo a ti Que todos se han ido Y tenemos que luchar por sobrevivir Si nos tocara tener que comenzar de cero No nos importaría Si tú y yo nos tenemos Porque no hay tormenta Que nos pueda derribar Porque a ti Abasto Radio TV Cultura en acción Nada nos puede separar 1132993184 Es demasiado especial Y nada Lo puede apagar Estamos compartiendo Cultura en acción Cuando la vida nos ponga A prueba Aquí tendrás Una guerrera Que no se cansará De luchar junto a ti Nadie nos dijo Que sería fácil Juntos tendremos Que enfrentar gigantes Tú me defenderás Y yo a ti Si nos tocara Tener Que comenzar de cero No nos importaría Si tú y yo Nos tenemos Porque no hay tormenta Que nos pueda derribar Porque a ti Y a mí Nada nos puede separar Porque lo que Dios nos dio Es demasiado especial Y nada Lo puede apagar Ni la pobreza Ni la riqueza Ni la enfermedad Ni la tensión Por el resto De mi vida Viviré Junto a ti 1132993184 Todavía de comunicación Estamos escuchando Estás escuchando Cultura en acción Gracias Gracias Y nada No puede apagar Y nada No puede apagar El teléfono es 1132993184 Tu vía de comunicación Muchísimas gracias 1132993184 Es tu vía de comunicación Dijo nuestra productora Coordinadora Y musicalizadora Que vamos a pasar un tema El primer tema Que nos mandó Ahí vamos A ver señor operador 1132993184 Cada vez que te tengo En mis brazos Te miro a tus ojos Que escucho tu voz Y que pienso En mi vida En pedazos En pago de todo Lo que hago por vos Me pregunto ¿Por qué no termino? Con tanta amargura Con tanto dolor Si a tu lado No tengo destino ¿Por qué no me arranco Del pecho a este amor? ¿Por qué? Si mentís una vez Si mentís otra vez Y volvés a mentir ¿Por qué? Yo te vuelvo a abrazar Y te vuelvo a besar Aunque me hagas sufrir Yo sé Es tu amor una herida Que es la cruz de mi vida Y mi perdición ¿Por qué? Me atormento por vos Y mi angustia por vos Es peor cada vez Abasto Radio TV 1132993184 Estamos compartiendo Y bueno Para YouTube Le estamos regalando El espacio Para que nos saque El programa Pero estamos acá Charlando también Con gente en el estudio Y estamos haciendo De todo un poco 1132993184 Es tu vida de comunicación Seguimos aquí En Cultura Nación Con toda la información Y te contamos Que si vos querés ir al teatro Querés ir A ver Humor en la Tecla Compartilo Para todos tus amigos Este sábado A las 22.30 horas Estaremos En Humor en la Tecla Humor en la Tecla Está en la Avenida Rivadavia 3832 Del Corazón del Magro Abasto Radio TV Vuelvo a abrazar Y te vuelvo a besar Aunque me hagas sufrir Y yo sé Que es tu amor y la herida Que es la cruz de mi vida Y mi perdición Pero por qué Ay, me atormento por vos Y mi angustia por vos Es peor cada vez Y por qué Con el alma en pedazos Me abrazo a tus brazos Si no me querés Y por qué Con el alma en pedazos Me abrazo a tus brazos Ay, si no me querés Pero qué lindo, che Qué lindo 113299384 Y seguimos con más música Mientras seguimos buscando información Para informarte No te olvides de que en ratitos También se va a venir El bloque de Todo Vuelve Dale Todo Vuelve Aquí en Cultura en Acción Este bloquecito Que antes hacíamos Antes de este programa Estaba Todo Vuelve ¿Te acordás? Así que Ahora Va a estar Un día en la semana Un bloquecito De 10-15 minutos De Todo Vuelve Seguimos Así De esta manera Con algunos cambiositos También Todo Vuelve Algunos cambios Va a haber Ahí vamos Conmigo La perdición Que todo hombre Quisiera poseer Y olvídate De todo lo que fui Y quiéreme Por lo que pueda llegar a ser Tu vida Tan loca y absurda Como la mía Como la mía Tú piensas Que la luna Estará llena Para siempre Yo busco Tu mirada Entre los ojos De la gente Tú guardas En el alma Bajo llave Lo que sientes Yo rompo Con palabras Que te agarran Como dientes Tú sufres Porque no sabes Cómo parar el tiempo Yo sufro Porque no sé De qué color Es el viento Tan dulce Y hechizante Que se capa De tu boca Con solo Una sonrisa Mi cabeza Volvió loca Ahí Abasto Radio TV Ahí volvió loca 113299 3184 Que yo te voy a dar Todo el calor Que no te daba La barra del bar Donde te vi Yo por primera vez Donde aprendí Que se podía llorar Que se podía llorar también De alegría Soñando tu boca Junto a la mía Junto a la mía Tú piensa que la luna Estará llena Para siempre Yo busco tu mirada Entre los ojos Adasto Radio TV Cultura en acción Yo rompo con palabras Que te agarran como dientes Tú sufres porque No sabes Cómo parar el tiempo Yo sufro porque No aún sé De qué color Es el viento Tan dulce Y hechizante Y te cuento Te cuento de que En este momento A las 11.30 horas Empezó La orquesta Sinfónica Nacional La banda Sinfónica Nacional De ciegos En el En el Tecnópolis Ahí está Ahí me salió Gracias señor operador En Tecnópolis Con la Con la Con el coro de ciegos También Nacional de ciegos Y también Con la presencia De Lito Vitale Y Carlos Baglieto Que lindo Abra cara Carra Como dientes Tú sufres Porque no sabes Cómo parar el tiempo Yo sufro Porque no sé De qué color Es el viento Tan dulce Y hechizante Que se escapa De tu boca Con solo una sonrisa Mi cabeza Volvió a lograr 1132 993184 Es tu vía de comunicación Seguimos con la música La información Y mucho Y mucho más Seguimos Así De esta manera En tu radio En Cultura Nación Para vos Y para todos ustedes Con la música Así De esta manera Amanezco nuevamente sola Ya no he vuelto a pensar en ti Aunque tus sueños sigan reclamando Que yo era para ti Era yo la que te daba vida Te enseñé lo que era compartir Pero a veces el amor termina Ya no siento nada más por ti Fuiste algo en aquel momento Pero hoy lo siento No puedo fingir Ya no intentes regresar El tiempo Ya es muy tarde Ya no hay nada aquí Cultura en Acción Ojalá que encuentres todo Lo que un día yo te di Abasto Radio TV Ojalá que de ese modo Tú te olvides ya de mí Estamos compartiendo El naupresión técnica Y puesto en el aire El fantasma Te haga más feliz Ojalá que no me extrañes Que yo no te extraño a ti En la musicalización Coordinación y producción Antonia Sé que piensas que no te quería Y que solamente te mentí Y quien te habla Martín Enríquez Solo quiero continuar sin ti Fuiste algo en aquel momento Pero hoy lo siento No puedo fingir Ya no intentes regresar el tiempo Ya es muy tarde Ya no hay nada aquí Ojalá que encuentres todo Lo que un día yo te di Ojalá que de ese modo Tú te olvides ya de mí Ojalá que sea muy pronto Que alguien te haga más feliz Ojalá que no me extrañes Que yo no te extraño a ti Ojalá que encuentres todo Lo que un día yo te di Ojalá que de ese modo Tú te olvides ya de mí Ojalá que sea muy pronto Que alguien te haga más feliz Ojalá que no me extrañes Porque yo no te extraño a ti 1132993184 Estovilla de comunicación Estamos compartiendo Toda, toda La música Y mucha información En el día de hoy En Cultura Nación Se estrena en los mejores cines De tu barrio La película El brindado Anda y acércate Al cine más De tu barrio Y está Uno de los que participan En la película Es Gabriel Peralta Aline Chones Luciano Cáceres Cáceres Luis Simobrawelki Y otros más Que Que no están acá En el informe Pero hay muchos actores Es una película Parece de acción Y Se ve que Se trata de un Robo de banco Así que bueno A aquellas que le gustan Las películas policiales Y de acción Vayan a ver Brindado a partir de hoy 1132993184 Estovilla de comunicación Y seguimos con la música Así De esta manera Mientras esperamos A este bloque nuevo De Cultura Nación Que se llama Todo vuelve Así vamos Entonces A ver No hay más que decir Mejor no mirar atrás Dejemos de buscar Lo que se perdió Hice para ti De la rutina Una aventura Fuiste para mí El desorden Y la duda Imaginé de más Abasto Radio TV Por eso la caída Fue peor 1132993184 Y así nos sorprendió Estamos compartiendo La música En Cultura en Acción Sintiendo que era Invencible Y aunque piense en ti Andar a medias No me sirve Dime cómo estás Si en el fondo eres feliz Te acaricia Como yo Y la besas Como a mí Donde acabará La huella De nuestros pasos Quien tira De los dos No ve cómo Nos ha dejado No pasa nada Amor Doy por vivido Lo que sentí Ganando tú Me pierdo Yo Y mira Que te lo Advertí Y te pido Perdón Si al hablarte Te incomodo Se me hace raro estar De nuevo aquí Todo solo Dime que no es verdad 1132993184 Es tu vía de comunicación Que no vestís De locura Esa habitación No pasa nada Amor Doy por vivido Lo que sentí Ganando tú Me pierdo Yo Y mira Que te lo Advertí No pasa nada Amor Doy por vivido Lo que ya viví Ganando tú Me pierdo Yo Y mira Que te lo Advertí Te lo Advertí Radio Abasto TV Cultura en Acción Abasto Radio TV Tu radio Por internet Doy por vivido Doy por vivido Lo que sentí Ganando tú Me pierdo Yo Y mira Que te lo Advertí No pasa nada Amor Doy por sentido Lo que viví Ganando tú Me pierdo Yo Y mira Que te lo Advertí No pasa nada Amor Doy por vivido Lo que sentí Ganando tú Me pierdo Yo Me pierdo Yo No pasa nada Amor Abasto Radio TV 11-3299-3184 Y en el día de mañana 7 Hay un festival de folclore A las 22.30 horas En el Astros Acercate ahí en Avenida Corrientes Al 700 Ahí nomás está el Astros Donde va a haber este festival de folclore Que justo seguramente vamos a estar yendo ahí nosotros También mañana viernes En la Casa de Santiago Habrá la presentación de un libro a las 6 y media de la tarde De nuestro queridísimo amigo Rial Rial Duarte Así que bueno Estreno 2019 Después de la mesa de funciones De la cultural de San Martín Desde el 11 de junio O sea desde el martes A las 20 horas El Multisena CPN Presenta a El Feo Ahí en el Centro Cultural San Martín A las 20 horas Está El Feo O sea No estoy yo No, no Todavía no No llego 11-3299-3184 Estuve de comunicación Y vamos a presentar un libro Un disco Que se llama Bisagra A ver si el señor operador lo tiene por ahí Vamos a empezar con el primer tema musical Dale A ver Como dice este disco A ver Pedacito de cada tema A ver Se llama Bisagra Multiplicados Nada espontáneos En Mazabal Solo se abruman Por la esperanza Que ausente está Este libro Este disco Es de Rivera Santos 11-3299-3184 A ver El próximo tema Como dice el próximo tema Señor operador A ver Un poquito más romántico 11-3299-3184 Es tu vida de comunicación Estás escuchando Cultura en Acción Vendiendo un disco Rivera Santos Con su disco Bisagra Geométrica Es la ciudad Que se recorta Contra el sol La orilla urbana Ofreció Una promesa De pan y olvido Donde antes hubo una flor Ahora hay cemento Y calor Silencio Y delta Son canción Hay dos costas Pero un río En cada margen Un destino No es barrera El puente Al cruzar Estás escuchando Cultura en Acción Este disco Se llama Bisagra La cantante Se llama Rivera Santos Y vamos con el tercer tema Del disco Antes Antes Que las cosas Cambien Antes El día Despida El sol Vive Aunque muerda El miedo No siempre hay mañana Pero hay hoy Ahí estamos Antes Que el reloj Se paga Estamos escuchando A Rivera Santos Con su nuevo disco Bisagra Lo puedes comprar En todas las disquerías Y por internet también No siempre hay mañana Pero hay hoy Al construir La vida Con tus manos Ya verás En cada cierto Cada pena En cada quien Y cada cual Que el porvenir No es otra cosa Más que mantener Cada esperanza Cada sueño En cada cual Y cada quien Mañana estoy Seguro No hay mañana Ahí soy Claro que sí Tienes razón Lindo tema Para pasar En Todo Vuelve Después te voy a pasar Los cambios Que hubo En Todo Vuelve Claro que sí Hoy lo vas a escuchar No te lo pierdas Estate atento Que en cualquier momento Comienza El bloquecito De Todo Vuelve Antes Que los hijos Crezcan Antes Que la semilla Se afluya Ahí está Seguimos con el siguiente tema Dale así A ver 11 3 2 9 3 1 8 4 Cuesta aceptar Que solo estás Pero solo estás Después de hablar Después de amar Vuelve la soledad Abasto Radio TV Estamos escuchando A Rivera Santos Con su disco Bisagra Que lindos temas Que lindos temas Que tiene Cultura en acción Vendiendo un disco El último disco De Rivera Santos Bisagra Lo podés comprar En cualquier disquería O también por internet En todas las bases Online Vamos con el otro Dale Vamos con el otro 11 3299 3184 Que linda música Estamos compartiendo Cultura en acción Tratame Él desde el polvo No puede Volver Ella del fronto Renace Otra vez La oscuridad Viene con la luz Y el presente Se va Se va 113299 3184 Es tu vía de comunicación Abasto Radio TV Y seguimos Con el siguiente tema Que dice así A ver Estamos escuchando Al disco Bisagra De Rivera Santos En Cultura en acción Bajo tierra Caña y ruda Ya los hombres Dan tributo En los cerros Y en las urbes Buscan la reunión En los cerros Y en las urbes Vuelve el hombre A lo absoluto Cuando Pachamamaya Llama y clama Y clama reflexión Cuando Pachamamaya Despertando a viva voz A la hora del sol muerto La fiesta empezó A la hora del sol muerto Brindo frenas El tumulto Desde un tiempo Sin memoria Cada inicio es hoy A la hora del sol muerto Así estamos escuchando A Rivera Santos Aquí en Cultura Nación Con este disco Bisagra Y seguimos Con el siguiente tema musical De este disco Bisagra De Rivera Santos Y dice así A ver Y está atento Que en un ratito Viene el nuevo bloque De Cultura Nación Que está adentro Todo vuelve Nuevamente Con un pequeño cambio De todo vuelve Volvemos al principio De todo vuelve Y estamos escuchando A Rivera Santos En Cultura Nación Con su disco Bisagra Que lo puedes comprar En cualquier desquería Con todas las bases Online Estos acordes Pertenecen A una vieja canción Tradicional Que la cantaba Una mujer de color Un tema Anónimo Plural Folkloin Su tanta le había dicho Las estrellas Te guiarán Y así es que Río abajo Dirigir Estás escuchando Cultura Nación En Abasto Radio TV Vamos con el siguiente tema Vamos con el siguiente tema El señor fantasma Le pasa al siguiente tema Y dice así Estamos recorriendo Este disco De Bisagra Que canta Rivera Santos Abasto Radio TV Cultura Nación La música De nuestras raíces La música De nuestras provincias La música Del pueblo El folclore Vengo de la cordillera El mar Hoy de paso Por esta ciudad Traigo lunas Para azúcar De ti Y ramitos De sonrisa En flor También traigo Dulce de amistad Para las penas Y el dolor Amor Dulce de amor Amor Dulce de amor Traigo lunas Traigo lunas Para azúcar Y de paso Una canción Que lindo tema Para bailarlo eh 1132993184 Y seguimos Con otro tema más A ver De la cordillera De la cordillera Estamos escuchando el disco Bisagra. Ella es Rivera Santos. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 Estamos escuchando Cultura en Acción. Donde escuchás toda la cultura, toda la música, todo el amor que le ponemos cada integrante de Cultura en Acción. Te estamos haciendo de compañía hasta la hora 14. En la producción técnica, En la producción, en la producción, en la producción y musicalización, Antonia. Y aquí te habla Martín Enríquez Hoy hasta las 14 horas estamos aquí Asiéndote compañía, informándote Y vamos con la música Seguimos, así de esta manera De la mano del fantasma Y de chispita A ver, a ver ¿Cómo vamos? Ese hombre no quiso hacerte daño No le guardes rencores Compréndelo Estás escuchando Cultura en Acción Ese hombre solo vino a ocupar El enorme vacío En ella tu amor dejó Cometí mil errores Descuidé tantas cosas Pero ella sabía que yo no podía vivir sin su amor Tienes que olvidarla Tienes que olvidarla Aunque te haga daño 11-32-99-3184 Tu vía de comunicación 11-32-99-3184 Tu vía de comunicación 11-32-99-3184 Cuéntale que estoy muy bien Que fueron muchos años de soledad Que yo nunca podría volver con él Compénsela No lo puedo hacer Compénsela Y diré que así es mejor Que al fin ahora hay alguien que piensa en mí 11-32-99-3184 Estás escuchando Cultura en Acción Coti, la voz de Santa Fe Y Dalila, la verdadera diosa Muchas gracias ¡Gracias! Yo le haría saber que ella está junto a él Por dolor Ya no te engañes Ella lo quiere La vida da solo una oportunidad Acéptalo Aunque sé lo que sientes Tengo que decirle Estás escuchando Cultura en Acción Cántale que soy feliz A veces me da pena mirar atrás Pero no tengo miedo Quiero vivir ¿Cómo pudo cambiar? Ya cansado de ti ¿Cómo pudo cambiar? Dile que hoy he vuelto a creer Que alguien necesita por fin de amor Que con pequeñas cosas me ha hecho bien Y el Ministerio de Transporte nos cuenta De que a partir de ahora De que a partir de ahora Funcionan radares en los aeropuertos Hechos en Argentina Última tecnología En radares De control aéreo Significará Mayor seguridad En los aeropuertos Ese hombre Soy yo 11-32-99-3184 11-32-99-3184 Y ahora Se viene Vamos a recordar En este día de hoy Una nota que hicimos hace unos Un mes atrás más o menos A una profesora de yoga A Mónica Y dice así La vamos a presentar De esta manera Y comenzó la nota Así De esta manera A ver Empezamos con un poquito de música Ahí estamos Ahí enseguida comienza Esta nota Y este es un recuerdo De esta nota Claro que sí Y ahí estamos Ahí estamos en comunicación Con Mónica ¿Cómo te va Mónica? ¿Cómo andás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, todo bien Todo muy bien Mónica Beatriz Beatriz Brienza Brienza, sí Contame un poquito Tu actividad Es profesora de yoga Sí Trabajo como profesora de yoga Ya hace 20 años Soy profesora de yoga integral Y terapéutico En que consiste Más o menos esto En pocas palabras Consiste en que Los alumnos pueden A través de Asanas Concentración Meditación Conectarse Con ellos mismos Con una búsqueda Interior Que los lleve A sentirse Bien Primero con ellos mismos Para poder luego Sentirse Bien con el resto Del mundo ¿Sí? O sea Que es algo Muy Digamos De cada uno O sea Primero hay que sentirse Bien con uno Para poder Sí abrirse Al resto Claro No hay una edad Límite O sea Yo trabajo Con gente mayor Con gente De todas las edades En realidad Y con chicos también Obviamente Que con los chicos Es distinto O sea Hay otras búsquedas También depende Mucho de Cómo llegan A la clase A ver Cuál es la búsqueda De cada uno Claro Porque hay gente Que llega Porque tiene Bueno Problemas Que no puede resolver Como emocionales Problemas De Quiere ser más flexible Quiere conectarse Con Con Sí mismo Y poder Llevarse mejor Con Con todo Con la familia Con El entorno O sea Hay distintas búsquedas Cada uno Tiene la suya Llega con Una inquietud Distinta Y de acuerdo A la inquietud Y la charla previa Que tengo siempre Con los alumnos No es que seleccione Cualquier persona Puede tomar clases Conmigo Pero las pautas En definitiva Las termino poniendo yo Aunque ellos No lo crean Porque no es fácil A veces de repente En un grupo Que lo tenés Más o menos Armónico O sea que Más o menos Tienen Vos Lo venís llevando Lo venís formando De años Colocar a una persona Que no tiene Nada que ver Entonces es como que Desequilibra el grupo O sea Los grupos Que yo tengo Son Gente que se preocupa Mucho el uno Por el otro Lo aprendieron Lo aprendieron Desde Todo lo que Vivieron Conmigo Durante las clases Y demás Claro Cuéntame O sea ¿Hay alguna edad Mínima Para hacer un curso De yoga O no importa la edad? Una edad Bueno Para hacer un curso De yoga O sea Para Si tenés que tener Una secundaria hecha Para hacer un curso Para ser una profesora Ahora Para tomar clases de yoga No hay una edad De hecho Yo doy clases A chicos De cinco años También doy clases A gente de ochenta y pico de años Todo depende Viste De 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 cada uno Obviamente Obviamente Que un nene Va a venir el papá Con O la mamá Con Que necesita Tal o cual cosa ¿Entendés? Si Entiendo Un adulto Ya sabe Sabe que es lo que quiere A veces A veces no Claro Digamos Trata de darle Las herramientas Para que descubran Realmente Como es Esto de la vida Porque en realidad Todo está conectado Con la vida Claro Con la actitud Que uno le pone A la vida También Porque hay mucha gente Que está deprimida Hay muchos psicólogos Que Los orientan A tomar clases De yoga O les dicen ¿Por qué no toma clases De yoga? Yo tengo de hecho Alumnas Que han venido Porque se lo ha Recomendado el psicólogo Hay otros Que quieren ser Más flexibles Hay otros Que buscan Una armonía Que en realidad Todo esto Tiene Una armonía Con 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 Uno mismo No es cierto Estar en armonía Y en paz Con uno mismo Claro Se logra En la medida Que la persona Ponga un poquito De su voluntad Si No todo lo puede hacer La profesora Pero yo siempre Que les digo Cuando van a iniciar Que estén seguros Primero Que es el paso Les explico Por eso Les explico Más o menos Cómo es esto Porque es Entrar A un mundo Diferente No es que no exista El mundo Actual Pero como yo digo Dentro de la clase Es como que está todo bárbaro Estamos protegidos De un montón de cosas Afuera de la clase Es como una especie De selva ¿No? Porque hay De todo Entonces Ellos se sienten Y afianzan Seguridades Con Ellos mismos Que les sirve Digamos Para enfrentar La vida De otra manera Porque todos Pasamos por situaciones Límites Todos pasamos Por situaciones Difíciles Lo que importa acá Es cómo las pasamos O sea De qué manera Y mientras tanto ¿Sí? O sea Cómo A mí me pasan cosas Soy un ser humano No es que soy Ah, bárbaro Sí Pienso, siento, soy Te puedo decir Mente, cuerpo Emociones Son muchas cosas Las que entran en juego Te quiero hacer Una preguntita La técnica De la relajación ¿Está dentro De la yoga O es Esa parte No, no, no Yo en mis clases Doy relajación En los últimos 15 minutos Relajación Con un inicio A la meditación ¿Sí? Ajá Siempre, siempre Todas mis clases Terminan con De la misma manera Incluso con los chiquititos Ajá Eso O sea Se aprenden Un montón De cosas Durante la clase Y también En el momento En que se relajan Porque el cuerpo Necesita también Después de una No es una actividad física Solamente Es una Es como Una persona Una persona Es algo íntegro Hay una parte física Una parte mental Una parte espiritual No me meto Con la parte religiosa Ajá De hecho No profeso el hinduismo Porque no estoy De acuerdo con él Hay muchos Que la yoga La toman como religión ¿No? Hay gente que sí Pero yo No es así Es una técnica La práctica del yoga No significa Que tengas Que convertirte al hinduismo No No es así Por eso yo no tomo O sea Nunca toco el tema De cada uno Tiene sus creencias ¿Sí? Esto es algo Que Creer En uno mismo En Hasta dónde puedo Hasta dónde Puedo superar Cosas que me van pasando O cosas que realmente Me puedo superar a mí misma En una postura O sea En una clase En mejorar la elongación En mejorar la concentración En mejorar la postura Eso es fundamental Para toda persona Qué bueno Sí Tener una buena postura Es todo La base Es esa Tener una buena postura Y además de todo eso Darles las herramientas Como para que ellas Esas personas que vienen a clase Puedan en el mundo exterior Manejarse de distinta manera Yo siempre digo No es importante Preocuparse Preocuparse Lleva a enfermarse Hay que ocuparse De las cosas Como van viniendo Es fácil preocuparse Pero es más difícil Ocuparse ¿No? Ocuparse De lo que nos pasa De lo que nos va a pasar Si vos te preocupás Si vos te preocupás Terminás No pudiendo ayudar a nadie Exactamente Hay que ocuparse Exactamente Uno se ocupa De la persona Pero la persona A veces no quiere Que se ocupe Por ejemplo Se te enferma Un familiar Si vos te preocupás Y nada más Te preocupás No vas a poder hacer Nada por esa persona Claro Tenés que ocuparte A ver ¿Qué es lo que pasa? ¿A dónde tiene que ir? ¿Dónde lo llevo? Busco un médico Busco un especialista Llevo O sea Eso es ocuparte Claro Para eso tenés que tener La mente fría Para eso necesitas concentración Eso te lo da el yoga Claro Y contanos ¿Dónde estás dando clases? ¿En qué horarios? ¿Qué días? Yo doy clases En el club El Fogón Desde hace 13 años Que doy clases allí Previamente No Di clases también En otros lugares En algunos gimnasios Que habían puesto también El yoga Doy clases a domicilio Doy clases en mi casa Bien ¿Y dónde se pueden comunicar Para vos Con alguna clase Interesado De la zona Que estén escuchando De la zona sur Que nos escuchan mucho A través de mi celular Mi celular es el único que tengo Sí Así que A través de un WhatsApp Bien Me dicen Me cuentan Hablamos Y bueno Y de ahí Puede fluir o no Depende también De la energía Que tenga esa persona Claro Yo me manejo mucho Con la cuestión energética Sí Porque Yo Ante un alumno nuevo Es como una especie De don que tengo Sí La energía de la persona Lo descubrí a través de Estudiando Es muy importante La energía de la persona Sí De repente Yo Cuando noto Una energía extraña Como que no me es Agradable De esa persona No porque me diga Cosas que no O que me diga Cosas que no me gusten No tiene nada que ver con eso Tiene que ver con la energía Todos tenemos energía Más vale Positiva o negativa Claro ¿Sí? Sí, sí Una persona Que tiene energía negativa Que vos no podés neutralizar Es un problema para el grupo Y sí Por ejemplo Y la puedo tratar En forma individual Una persona negativa Sería una persona Que vos querés Ocuparte de esa persona Y ella no quiere O no quiere ayuda De nadie No deja O sea Que no es que lo hace Conscientemente Inconscientemente Es como que rechaza La ayuda Claro Por ejemplo La gente depresiva Rechaza la ayuda Por lo general Claro ¿Sí? Ajá Para darte un ejemplo ¿No? Sí, sí, sí Yo lo tengo en mi casa Por ejemplo Mi marido es depresivo Y para lograr llegar a él Y hace 41 años Que lo conozco Toda mi vida Y para poder llegar a él Hay veces que sí Tengo que usar lo mismo Que hago en mis clases Y hacerle entender Que es mejor mirar La mitad del vaso lleno Y no la mitad del vaso vacío Claro Y la actitud con que vos Enfrentás la vida Con que vos te despertás A la mañana Es decir Bueno Si estoy en este mundo Es lo que yo digo siempre Y le digo a mis alumnas En este mundo Si hoy desperté Por algo es Alguna misión Tengo que cumplir Lógico Entonces Con actitud positiva siempre Tratar de salir 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 de casa Con esa actitud De que las cosas Van a estar bien Es como el alcohólico Solo por hoy Voy a intentar Claro Para que le llegue A todo el mundo O sea Porque Hablar en difícil Yo te podría hablar en difícil Y no entendería a nadie nada Ni vos Bueno Vos quizás a lo mejor Sí Pero no todo el mundo Mi idea es llegar A todo el mundo ¿Sí? Sí, sí, sí Y que en realidad La vida no se padece Se vive Y se vive Exactamente Lo importante Es el hoy Se vive el hoy El pasado ya fue Sí Lo que viene no se sabe Y más cuando hay algo Entonces ¿Qué tengo hoy? Claro Más por ejemplo Cuando hay algo En el medio Que interrumpe una amistad O interrumpe Un matrimonio Que no vive Un vínculo Un vínculo cualquiera Un vínculo cualquiera No vive El amor que siente Sino vive El vínculo ese Que está molestando ¿No? Eso es lo que Padece el vínculo No lo vive Lo padece Y lo que no hay que hacer Es padecerlo Es vivirlo Claro Pero vivir En realidad Tendría que vivir Es el amor Porque si eso No es verdad Lo que está padeciendo Del mal De ese vínculo Que se metió en el medio Tiene que correrlo Y seguir con el amor Si es que realmente Si es que realmente Lo ama Si es que realmente Lo quiere Ahora si no lo quiere Y lo quiere perder Y bueno Seguí con el vínculo Hay que dejar Que todo fluya Las cosas Fluyen solas No hay que tampoco Presionar Para que las cosas Salgan de una manera Determinada Sí, eso es verdad Sí, sí Entonces eso estoy de acuerdo No hay que Hay que dejar Que todo fluya Y cuando hay algo Que te puede pasar Un vínculo Que se alejó Por algún motivo Que por ahí Vos no tenés nada que ver Y que bueno Que fue por terceros Y demás ¿Por qué no enfrentarle A la realidad Y decir bueno Le mando un whatsapp Le invito un café Arreglamos algo Hablamos Y de ahí Te puede salir todo bien O te puede salir todo mal Pero bueno Al menos No quedarte con esa cosa Decir ¿Qué hago? ¿Qué no hago? ¿Qué hago con todo esto? ¿Me siento? Hablarte Sí, sí Entiendo O sea, hablarlo Hablarlo Exactamente Todo hay que hablarlo Si no lo hablamos Si no lo entendemos Todo Es así Pero una persona De un día para otro Por un vínculo No puede cambiar En cinco segundos A eso voy No, en cinco segundos No Hay todo un proceso Sí, pero acá no hay Por ahí No se da cuenta De todo el proceso Claro Hay gente que Por ahí vive Demasiado ocupada En algunas Porque, o sea En los distintos roles Que tiene que vivir Vive demasiado ocupada En esos roles Y se O en esas actividades Que realiza Y no se da cuenta De lo que tiene adelante ¿Entendés? Es como que Se desvía A veces Normalmente Es inconsciente O sea A veces A veces es Lo dejo para después Lo dejo para mañana Lo dejo para la semana Que viene Y no Es ahora La semana que viene No sabemos Si estamos Si no estamos No tenemos idea Afortunadamente Porque si no No sé lo que haríamos Pero en realidad Yo proyecto El hoy Proyecto hoy ¿Cómo me siento hoy? ¿Me siento mejor? Claro Con respecto a mis alumnos Yo digo No proyecten A fin de año No se pongan Metas inalcanzables Ponete metas pequeñas Y el día a día Es lo importante El día a día Y tratar de Exprimir el día Claro Sacar el jugo Un día Decís Bueno Obviamente Todos trabajamos Pero algún día Libre tenemos Decís Bueno Hoy tengo ganas De salir Ver un poco de verde No ver un montón de gente Bueno Date Ese permiso De hacerlo Sentite Soltate Dejate fluya todo Ajá Bien Conectate con la naturaleza Que es lo mejor Que hay Dale Vamos a ver Si hacemos eso Bueno Te agradezco mucho Este La verdad Que es muy linda La charla Y bueno A ver algún día Cuando podés estar Acá en los estudios Y charlar Una charla mejor Más extendida ¿No? Cómo no Sí Yo te agradezco La oportunidad Que me diste A vos Y a A todos los chicos De la producción Y bueno Esperemos que bueno Si alguien Escucha Que realmente Piensen que uno No está solo En la vida Aunque viva solo No Siempre hay algo Hay algo que surge Pero tenés que No buscarlo Dejarlo que Salga Adentro tuyo Claro Que salga Muy bien Muchísimas gracias Y No A vos A gracias De nada Seguimos Y así Estábamos Escuchando esta nota Que lindo Y seguimos Con la cortina De fantasma Que lindo Estás Escuchando Cultura en acción Ahí está Ahora sí Gracias por arreglarme Con el El sonido Del auricular Estás escuchando Cultura en acción Así de esta manera En un ratito No te pierdas El bloquecito Este bloque De todo vuelve Como empezó Por primera vez Todo vuelve Vas a escuchar Hoy Todo vuelve Un 14 de febrero Empezó Todo vuelve Y Trataba De mejorar La vida De cada Ser humano Es también Hacer Solidaridad En la vida Los mejores Consejos En un ratito No te lo pierdas Y ahora Vamos a ir A un bloque De noticias Donde el oferador Lo disponga A ver Como dice 11 32 99 3184 Es tu vía De comunicación Y las noticias Del mundo Suenan Así Toda la actualidad Nacional E internacional En el panorama De noticias Argentinas Nacionales Macri Se mostró En Córdoba Junto a Mario Negri Y a Ramón Mestre El presidente Mauricio Macri Nauró hoy En Córdoba Una nueva Planta De ensamble De la fábrica Argentina De aviones Padea Y pidió Seguir Trabajando Juntos Porque hay Mucho Por hacer Hoy Más que Nunca Dijo Que el camino Es este El de hacer Las cosas Bien Siempre Para adelante Y nunca Más Hacia atrás Sostuvo El mandatario Nacional En el evento Estuvieron Presentes Es el intendente De la capital Provincial Ramón Mestre Y el radical Mario Negri Jefe del interbloque Cambiemos En la Cámara De Diputados Para Piquetto Si Massa Deja de enfrentarse A Cristina Kirchner Pierde el futuro El jefe Del bloque De senadores Del PJ Miguel Ángel Piquetto Consideró Que el líder Del frente Renovador Sergio Massa Es alguien Porque se enfrentó A Cristina Kirchner Y que si pierde eso También pierde el futuro Al tiempo Que admitió Que Alternativa Federal Está en un stand-by Cinco heridos En un violento Enfrentamiento A tiros De la UOCRA En Neuquén Al menos Cinco personas Resultaron heridas En un violento Enfrentamiento A tiros Entre facciones De la UOCRA En el yacimiento Sierras Blancas Cerca del municipio Neuquino De San Patricio Del Chañar El escenario De los incidentes Fue un yacimiento Operado por la empresa Shell La industria De la construcción Cayó 7,5% En abril Según el INDEC La industria De la construcción Registró en abril Último Una caída Interanual Del 7,5% Y alcanzó Su octavo Mes consecutivo De baja Con una contracción En los primeros Cuatro meses Del año Del 10,38% Según informó El indicador El indicador sintético De la actividad De la construcción Y sac Registró en abril Una leve baja Del 0,3% Con respecto Al mes anterior Por la crisis Más de 900 Inmobiliarias Debieron cerrar En el primer Cuatrimestre En Capital Y Buenos Aires Más de 900 Inmobiliarias De Capital Federal Y Provincia De Buenos Aires Cerraron Sus puertas Durante el primer Cuatrimestre Del año Afectadas por El fuerte Encarecimiento En los créditos El persistente Proceso recesivo Y la inflación Hasta hace poco Las inmobiliarias Cerraban operaciones A diario Pero con la muerte De los créditos Suba Y una mezcla De recesión E inflación Que imposibilita Cerrar Hasta un alquiler De vivienda La supervivencia De las inmobiliarias Se ha vuelto difícil Explica en su informe La agrupación Defendamos Buenos Aires El dólar Subió A 46 pesos Con 8 El dólar Retomó hoy La tendencia Al cista Y cerró A 46 pesos Con 8 Para la venta Durante una rueda Volátil En la que se impuso La demanda De divisas La moneda Norteamericana Terminó este miércoles A 43 con 81 Para la punta Compradora Y 46,082 Para la vendedora Lo cual significó Un aumento De 13 centavos Respecto del martes En el Banco Nación El dólar Cotizó A 45 pesos Con 90 Mientras el precio Más elevado Fue puesto En Galicia A 46 pesos Con 30 Le dictaron La prisión Preventiva Al detenido Por quemar A dos indigentes La justicia Le dictó La prisión Preventiva Al hombre Que fue detenido Como acusado De ser uno De los individuos Que prendió Que prendió fuego Con combustible A dos personas En situación De calle En el barrio Porteño De Mataderos La medida Fue dictada Por el titular Del juzgado 10 en lo penal Contravencional Y de faltas Pablo Casas Internacionales Putin y Xi Quieren dar Nuevo impulso A relaciones Entre Rusia Y China El presidente Ruso Vladimir Putin Recibió Este miércoles A su homólogo Chino Xi Jinping Para dar Un nuevo impulso A sus relaciones Bilaterales Epa ¿Qué pasó ahí? ¿Se terminó? Ahí está 1132993184 Seguimos con la música Entonces Así de esta manera Estamos en Cultura en Acción 18 minutos De la hora 13 Se han pasado ya Sí Es seguro Que no pienso Como antes Lo hacía en ti Pues mi vida Está tan llena De detalles Y mil cosas Que me obligan A olvidarte Sin saber Que fuiste tú Esa mujer Que amé Ahí te doy Te has cruzado Un camino Que mi mente Encontró Añorando Sus recuerdos Que me incitaron Al amor Y descubro Entre las cosas Que dejaste Ya de usted Esa mujer Que amé Descubro con tristeza Que ha cambiado Mi pensar Y que soy un hombre solo Que ahora vive Que ahora vive por vivir Estás escuchando Cultura en Acción Un beso Porque dejo de amar Debe de ser Ese poeta enamorado Que llenó la vida De poesías Y mil versos Ese romántico Es romántico Sin ser Que un día Por amor Digo mujer Te quiero Digo mujer Te quiero Estás escuchando Cultura en Acción En Abasto Red TV Todos los lunes A sábados De 12 a 14 horas Se llevan los recuerdos Ya no hay tanto Para dar Y descubro Nuevamente Que mi vida No es igual Porque dejé De amar Descubro con tristeza Que ha cambiado Mi pensar Y que soy un hombre solo Que ahora vive Por vivir En Buenos Aires Hay una temperatura De 19 grados Dos décimas Una humedad De 67% Viento Oeste A 11 kilómetros Una visibilidad De 10 kilómetros Digo mujer Te quiero Te quiero Tanto 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 A vos Y a todos Ustedes Claro que sí 11 3299 3184 Estamos en Cultura En Acción Y mañana viernes No te olvides Que mañana viernes En el Teatro Astros Ahí en Avenida Corrientes Al 700 Está El Festival El Festival de Folclore Y hablando de Folclore Se viene Muy pronto El Festival Del Poncho En Catamarca Y esto Está anticipando A todo vuelve Donde nace El amor Que sueñas Somos tan distintos E iguales Somos Somos tan distintos Pero iguales Todos somos Todos somos Uno con los demás Todos somos Uno con los demás El lobo El cordero Y el mismo Dios Todos somos Uno Yo soy lo que soy No soy lo que ves Yo soy mi pasado Soy mi después Soy libre y dichoso Por elección Soy un loco inquieto Pidiendo paz Soy la mano Que te quiere ayudar No hablo solo de mí Cuando digo que soy Te hablo de ese lugar Donde nace el amor Estás escuchando Cultura en Acción Somos tan distintos E iguales Somos el que siente Y el que no está Somos tan distintos E iguales La piedra Y el río Estás escuchando En Abasto Red de TV Cultura en Acción Somos tan distintos E iguales Somos el que siente Y el que no está Somos tan distintos E iguales Somos tan distintos Somos tan distintos Pero iguales Todos somos Uno con los demás Y se viene Se viene Se viene ahí Todo vuelve Empieza así De esta manera Cuando hablas de más Cuando dices no Cuando sos infiel Cuando nada das Te vuelve Cuando haces llorar Cuando discutís Cuando te crees Mejor que todos Vuelve Cuando haces la paz Cuando gracias das Y estamos aquí A partir de ahora En Todo vuelve Un bloquecito Aquí en Cultura en Acción Cuando sonreís Cuando das sin esperar También te vuelve Todo vuelve Todo vuelve Todo lo que hagas Vuelve Un programa donde te hacemos Los consejos Te damos consejos Para que vivas mejor Y hoy te aconsejamos Cuando haces el mal Te vuelve Y si Te va mal Peleá Lucha Y si no hay amor Desaparece Para que vas a estar Con alguien Que no te quiere Para que vas a estar Con alguien Que no te ama Pero seguí peleando Callado Pero desapareciendo Un poquito Para ver si te quieren O no te quieren La vida Nos da pruebas Si das amor Vas a tener amor Si le importas a alguien A alguien Le vas a importar Todo Todo lo que hagas A partir de hoy Hacelo así De esta manera Que no se te haga Tan difícil Ponete en positivo Todo lo que va de ida Va de vuelta Tira el boomerang Va y vuelve Todo vuelve Es difícil Pero nada Es imposible Y todo Lo que vos quieras Lograr Lo vas a lograr Poniendo todo A pulmón Carcajadas Porque espera Que me canse De buscar Cada nota Cada idea Cada Lo apagó En mi carrera En la estufa De tu Última canción Pelea Pelea Lucha Todo a pulmón Y todo a pulmón Todo a pulmón Todo a pulmón No baje No baje los brazos No deje los guantes Seguí peleando Seguí peleando Seguí luchando Y poné Todo a pulmón Sopla Para derribar Ese obstáculo Que no te permite Llegar A donde vos querés llegar Alejate la gente negativa No te acerques Donde hay onda negativa Acercate y quedate Con la gente positiva La vida paga Con la misma moneda Que vos Le das a la gente El mundo No es perfecto Pero tomate tu tiempo Y hacelo vos Perfecto Esto es Todo vuelve La salida Y la lluvia Y el oxígeno De mi respiración Y todo a pulmón Todo a pulmón Cuando hablas de más Cuando dices no Cuando sos infiel Cuando nada das Te vuelve Cuando haces llorar Cuando discutís Cuando te crees Mejor que todos Vuelve Cuando haces la paz Cuando gracias das Cuando abrazas a un enfermo Siempre vuelve Cuando compartís Cuando sonreís Cuando das sin esperar También te vuelve 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 Todo vuelve Vuelve Todo lo que das la vida Te devuelve Cuando haces el mal Te vuelve Y si das amor También Todo vuelve Todo lo que das la vida Te devuelve Cuando haces Cuando haces callar Cuando juzgas mal Cuando discriminas A un hermano Vuelve Cuando perdonas Cuando te arriesgas Cuando hasta tu corazón Lo das Te vuelve Todo lo que hagas Siempre vuelve Nada queda oculto Todo vuelve Vuelve Todo lo que das la vida Te devuelve Cuando haces el mal Te vuelve Y si das amor También Vuelve Todo lo que das Lo vas a recibir Claro que sí Y si no das nada No vas a recibir nada Claro que sí Y si no ganás En la vida Perdés Pero tratá de ganar ¿Sí? Vuelve Todo lo que das la vida Te devuelve Y nos vamos Como siempre Nos vamos Con el cierre Que dice Así A ver Claro que te quiero Por eso quiero que nos escuches Todos los días De lunes a sábado Todo vuelve En Cultura en Acción Claro que nos vamos Todos los días Pero estamos en Cultura en Acción Que va de lunes a sábado Entre las 12 y las 14 horas Y sos mi persona favorita Claro que sí Aunque vos Aunque vos no lo creas Aunque vos no quieras No sos una persona común Sos una persona muy especial Espero que no te hayas olvidado De todo lo lindo Que se vivió Pero volvamos A seguir adelante Y nos vamos Con este tema Que dice así Y te lo dedicamos a vos Y a todas aquellas personas Que no se dan una oportunidad Mirá lo que dice Romero Santos Decidiste elegir un clavel Un hombre que supiera ser fiel Porque evidentemente soy espinas Y aunque te amo Y aunque te amo tanto Caos o heridas Y él te ofrece el cielo Cuando te compre el edén Pero carece de conocerte Muy bien No se imagina que es plan Ven tu vida Cuando dices que lo amas Es mentira Yo te propongo Que te seas fiel Aunque signifique Que ser la infiel Regánate una noche Conmigo de derroches Ven rompe cada regla Es lo prohibido Seremos dos corruptos Y si es delito ¿Qué podemos hacer? Vale la pena Cultura en acción Regálale a tu cuerpo Una fiesta de recuerdos Hagamos el amor Hasta el cansancio Y si el remordimiento Viene estorbarnos ¿Qué podemos hacer? En Abasto Radio TV Yo no lo odio Pero no me cae tan bien Sé que él es tuyo Pero tú eres mi mujer Y el pobre no lo sabe O se hace el tonto Tú eres mi propiedad De cualquier modo Yo te propongo Que te seas fiel Aunque signifique Que ser la infiel Regánate una noche Conmigo de derroches Ven rompe cada regla Es lo prohibido Estamos escuchando Cultura en acción En Abasto Radio TV ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Vale la pena El placer Regálale a tu cuerpo Una fiesta de recuerdos Hagamos el amor Lindo Esos recuerdos Esos recuerdos Y si el remordimiento Viene estorbarnos ¿Qué podemos hacer? Vale la pena El placer Abasto Radio TV Cultura en acción Estás escuchando Cultura en acción Por Abasto Radio TV Llámanos Comunicate Al 1132993 ¿Querés escuchar un tema? ¿Querés dedicarlo? Darnos tu opinión Sugerirnos 1132993184 Cultura en acción Tu programa En Abasto Radio TV Ay, cómo me ves Paloma en libertad Que le roba a la vida Momentos nada más Yo soy la que tú crees No tengo que ocultar No vivo con prejuicios Ni temor a los demás Soy así como soy Con mi forma de actuar Soy... Cultura en acción Como estoy Y no voy a cambiar Yo soy una mujer De carne y hueso Yo soy una mujer Y yo soy un hombre De carne y hueso Y yo soy un hombre De carne y hueso Y encima Que tengo un corazón Un poema de amor Soñando en el silencio Sencilla y frágil Soñadora ¿你可以 congestować quién? Y yo soy una mujer Y yo soy un hombre De carne y hueso Y yo soy un hombre Y yo soy un hombre En el silencio No solo Pero tengo Day Y yo soy un hombre Y yo soy un hombre Con todas mis virtudes y defectos ya lo sé Amo mi soledad No le temo al reloj Me siento realizada Deja que gire las agujas del reloj Eso se llama tiempo Y el tiempo todo lo dirá Como estoy y no voy a cambiar Yo soy una mujer de carne y hueso Yo soy una mujer que se enamora Oyendo una canción Y el domingo 16 es el Día del Padre Y podés ir a celebrar, a festejar en la usina Del arte, ahí en la boca Con este cuarteto de jazz de Edu Lobo El domingo a las 20 horas Domingo 16, 20 horas entonces Estará Edu Lobo con su cuarteto de jazz En la usina del arte Una sencilla y frágil Soñadora 11, 32, 99, 31, 84 Cultura Nación Si querés ir a ver humor Y humor bueno Andá a Casa Duncan Casa Duncan está en la calle Río Davia 38, 32 En el corazón de Almagro 11, 32, 99, 31, 84 Seguimos con la música Con la gente que me gusta Me dan las claras del alba Compartiendo madrugada Palabras, risas y lunas Qué lindo Con la gente que me gusta Cómo me gustas Pasó la noche en vela Deberían ser eternas Por eso me gusta escucharte Como la lluvia y la sed 11, 32, 99, 31, 84 Que cuando saluda La pierna, la mano Con fuerza y sin duda Eso es gente sincera Cuando aprietan la mano Bien fuerte Y cuando te hablan Te miran los ojos Y cuando te hablan Te miran los ojos Es muy sincera todavía Me gusta esa gente Sincera Y que dice la verdad Alrededor de una mesa Y si te miran los ojos Sabes que te dice la verdad Cualquier sea la locura Por eso me junto con esa gente Será poca Pero es sincera Me encanta hablar de proyectos De esos que se lleva el viento Que se olvidan después 11, 32, 99, 31, 84 45 minutos de la hora 13 Estás escuchando Cultura en Acción Me gusta la gente Y cuando te hablan Te miran los ojos Te miran de frente Te quise a la cara Aquello que siente Y nada se calla Y no tiene dobleces Me gusta esa gente Y en la oficina del tango También tenés música brasilera Con Hermeto Pascual El día Seis, siete, ocho de junio A las quince horas Te miran de frente Te dice a la cara Aquello que siente Sala, cámara Durante Habrá talleres De música brasilera En la oficina del arte 11, 32, 99, 31, 84 Seguimos con la música Así, de esta manera Estamos pegando un giro A Cultura en Acción América Nino Bravo Donde brilla el tibio sol Con un nuevo fulgor Dorando las arenas Donde el aire es limpio Aún bajo la suave luz De las estrellas Donde el fuego se hace amor El río es hablador Y el monte es el bar Qué lindo estar en la orilla del río Contemplar la naturaleza Así como Colón descubrió América Yo voy a descubrir Mi América Cuanto menos lo pienses Descubriré Mi América Cada nuevo atardecer El cielo empieza Qué lindo ver un atardecer Tomando unos mates Con una persona Muy especial Con su canción Una queja de amor Como un lamento El perfume de una flor Y muy importante El ritmo de un tambor En las praderas Danzas de guerra y paz De un pueblo que aún no ha roto sus cadenas Américas 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 Todo un inmenso jardín Eso es Américas Américas Todo un inmenso jardín Nino Bravo En Cultura en Acción Américas Cuando Dios hizo el Edén Pensó en América Américas 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 Abasto Radio TV 113299 3184 Estás compartiendo Cultura en Acción Y ahí seguimos con el tema Siguiente En la mano del fantasma ¿Con qué cerrará hoy el fantasma? Hoy, hoy, hoy Cuando ya no sepas dónde ir Solo vete donde dé más miedo Las cosas que no puedes cambiar Son las mismas que acaban cambiándote luego Te prometí hacer todo por ti Hay tantas promesas Y hubo tantas promesas Que nunca fueron cumplidas De ambos lados Podrían ser cumplidas ahora Una No fue cumplida Porque el tiempo no nos dejó Y aunque me eche de menos Yo no te echo de menos Para nada Al contrario Te tomo de más Yo te esperé Yo te esperé Llegaste Y ahora Estoy Siguiendo esperándote Olvida Olvida todo Menos la alegría Mientras tanto Quiero complacer Tu amistad Porque si no somos amigos No podemos hacer Más nada Más nada Y ahora que no queda tiempo Me da por querer decirte Que tú siempre me has querido Como no hago O a veces Si no somos amigos No podemos hacer nada Por eso Quiero complacer Tu amistad Quiero Estar A tu lado Así Como un gran Pero un gran Gran amigo Que te quiere Tanto 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 Como un amigo Que tiene un gran corazón Y que siente Porque es de carne y hueso Y no es un rebote Que puedes ser la última De algo Y la pura ironía De verme correr Tan solo por huir A salvo de mis pasos Ya llevo una vida Queriéndote Tanto Esperándote Tándome igual Cada daño Que me está costando El poder Darme cuenta Que para ti No cuento tanto Techo de menos 1132993184 Es tu vía de comunicación No sé que quiero Como te voy a querer Pones un pedo Yo que siempre te esperé Pero bueno es que tú eres fuego Y yo tengo miedo a reír 1132993184 Es tu vía de comunicación 53 minutos Y nos vamos Yendo con este tema Primero antes que nada Antes del cierre Así lo va preparando El cierre El fantasma Y te contamos Que estamos en cultura en acción Y te decimos Que el amor también es cultura Soy sincero con tus dudas Porque la cultura Y el amor Van tomados de la mano Porque el amor Es el arte Del querer El amor No es solamente enamorarse Sino es querer Tanto, tanto, tanto Pero el amor Pero el amor No se puede medir en tiempo Porque sonarte No se rige Por un calendario Es lo invisible Que mantiene este mundo Girando Tan solo amemos Nuestros cuerpos Mientras lo permita el alma Y no me hagas más preguntas Porque no sé contestarlas Hagamos oyele Cuando amás O querés a alguien Disfruta A esa persona Porque el amor Corazón No se mide Y hace lo que sentís Donde estás con ella No te prohíbas De nada No te prohíbas De decirle Lo que sentís Y hacer Lo que sentís Aunque sean amigos Eso Es amor verdadero Porque es lindo decir Te quiero Es fácil decir Cuánto te quiero Te amo amigo Pero si no lo demostrás Sos un gran amigo Sos el amigo del alma Es fácil decirlo Pero Es difícil Demostrarlo Si no hay hechos La vida Nos enseña Nosotros Tenemos que aprender Es imposible explicarte Cómo acabarán las cosas Cuánto tiempo aguantarán Vivas nuestras mariposas Es un arte Cómo pintar los sentimientos Es como un baile Entre una nota Y sus silencios Es la poesía Con la que Se viste el viento Nos encontraremos mañana Seguramente En otro cultura en acción Cada vez Más distinto Cada vez Con cultura Y con amor Estamos en Abasto Red TV De lunes a sábado De 12 a 14 horas El amor es el arte El arte del querer El arte Si no sos artista No sabes amar Si no sos artista La vida No sabes querer El amor Se demuestra Con hechos No con palabras Porque las palabras Se dicen Pero no se hacen Tengo que contestarte El amor es un arte Y así nos estamos yendo Hasta el día de mañana Te lo demuestro Así que Sí que te quiero Si me preguntas Yo te quiero contestar Que para mí Tú eres el sueño Más querido Yo te soñé Y vos apareciste Cada día más Y cada día más Necesito saber Necesito saber de ti Cada día más Cada día más Necesito saber De la cultura Necesito tenerte aquí Necesito tenerte aquí Aunque sea como un gran amigo Y lucha los dos Por ahora Por este mismo amor De esta misma amistad Y lucha los dos Por este mismo amor De esta gran amistad Sin más Espero Que tus recuerdos Sigan estando En ese corazón En esa mente Espero Estar todavía ahí En ese corazón Y espero Que me digas Algún día Lo que vos Tenés en el fondo De tu corazón No hoy Pero sigo luchando Por ese mismo amor Cada día más Sigo luchando Por el amor De nuestra amistad Ese amor De tanto 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 Que cada día Crezca más Hasta siempre Nos vemos mañana Hasta siempre Paz Amor Y bien Para todos Si me preguntas Si te quiero De verdad Desde el instante Que llegaste Tú a mi vida Si me preguntas Yo te quiero Contestar Que tú me diste De la razón Para vivirla Cada día más Necesito saber De ti Cada día más Necesito tenerte aquí Cada día más A tu lado Quiero vivir Inunciada